Vamos a dar la bienvenida a todas las personas que están integrándose a nuestra plataforma Pasión de Hinchas. Recuerda que tú, a partir de este momento, también puedes comenzar a dejarnos tus saludos, opiniones y elegir a tu jugadora favorita con el hashtag FUTFEMP en PDH. Desde la comuna de la Estación Central, en la cancha de Los Nogales, hoy se vivirá un partido en grande. Tenemos la cuarta fecha de esta categoría adulta por el Campeonato Nacional Femenino 2019, donde se enfrentará Palestino a Everton. Es un partido de aquellos que, no dudo que muchos, quieren comenzar a sintonizar, bien digo, para comenzar a ver. Así que recuérdales a todos tus amigos que pueden hacerlo a través de nuestra plataforma Pasión de Hinchas. Hoy se espera una calurosa jornada, solamente unos 22 grados. Así que a todas las personas que van a salir pronto de sus casas, recuerden que no está de más siempre llevar un chalequito para taparse, porque en la noche siempre, siempre, siempre vuelve a ser frío. Desde la comuna, entonces, de Estación Central, voy a dejar con ustedes a los grandes. En los comentarios del día de hoy tendremos a Yerko Zenkovic y a nuestro querido amigo Alejandro Sagredo. En la voz de los relatos, mi querida y maravillosa amiga Coco Golzi Estadela. Y en la voz de la locución, ¿Quién les habla? Javi de la Peña. Ya está todo listo, están ambas escuadras dentro de la cancha. Se está sacando la foto oficial para dar inicio a este encuentro. Día sábado 24 de agosto del año 2019, llevamos para ustedes lo mejor de este fútbol femenino, con la cuarta fecha de esta categoría adulta en el Campeonato Nacional Femenino 2019. Está reunida la escuadra de Palestino, listo para dar su apasionante grito agarrido en esta tarde. En esta mañana del día de hoy, bien digo, 11 de la mañana, ya a punto de partir lo mejor de este campeonato. Y un Everton que ha finalizado recién su foto oficial. Están las juezas del encuentro. Me gustaría rápidamente, si ya tenemos la formación, podemos comenzar a cantar con voz fuerte y clara. Querido amigo Yerko Zenkovic, cuénteme, ¿Quién tenemos para Palestino? En Palestino con la 1, María Fernanda Zúñiga. 5, Bárbara Koster. 15, para Thais Morgenstein. El 20, Javira Salvo. El 6, su capitana, Nicole Gutiérrez. El 7, Nicole Sangüez. El 21, Gloria Yerzo. El 8, Marjorie Hernández. El 22, María José Urrutia. El 9, Yasmín Torrealba. Y con la 17, Katia Ponce, el entrenador. Claudio Quintiliani. Banca de suplentes, 12, Denise Agurto. El 4, Dominic Chamorro. El 3, Jennifer Jesuino. El 23, Francisca Lapancha Castillo. En Everton, con la 12. Con la Everton, vamos, rápido. Pia Zamorano con la 12, 3. Contanza Villanueva. 5, Daniela Salat. El 8, Ninozka Lecaros. El 21, Gloria Cantillana. El 16, Ailín Sepúlveda. 14, Caterina Ojeda. El 13, Claudia Herrera. 15, Valesca Arias. O goleona histórica. El 18, Nicole Mariñel Arena. Y la 11, Marín Cabircán. El 11 que va a disponer hoy, Mario Vera. Y la banca, 1, Marín Echeverría. 25, Martina Córdoba. El 24, Krishna Cabrera. El 7, Tierra Hermosilla. 9, Caterina Boyé. Le voy a dar nuevamente, bueno, obviamente, antes de que pasemos a la Coco, recordar que las árbitras del encuentro son Maylen Rojas, Yana Moreno, Renata Videla y Dionis Reisos. Cuando ahora sí comenzó el primer tiempo, Coco Stadela. Así es, comienza el partido aquí en el estadio Los Nogales y viene el ataque de Everton Las Viñas Marina. Ahí se venía con la número 11, que era Marín Guircán. Cuando se dará el primer tiro de esquina en 15 segundos recién comenzados de este primer tiempo para Everton. Recuerda que estamos escuchando el primer tiempo de Palestino versus Everton por la categoría por el Campeonato Nacional Femenino 2019. Somos pasión de hincha poniendo de moda la era del género femenino. Y posición de adelanto cobraba ahí la jueza Madeleine Rojas. Será tiro libre para Palestino. Cuando recordamos y también decimos, hay un estreno en la cancha el día de hoy. Volvió Nicole Sangüesa al equipo de Palestino. Estuvo fuera porque estaba en recuperación y ahora está de titular. La número 7 del equipo de Palestino está en cancha el día de hoy, Yerko Senkovich. Sí, con eso Palestino va a ganar mucho dinamismo y mayor poder ofensivo para el equipo de Claudio Quintiliani, que se maneja muy bien por las bandas la Nike Sangüesa. Así es, cuando se va a entregar un tiro libre, lo saca rápidamente. La capitana de Palestino era Nicole Gutiérrez, esta que toca con Marjorie Hernández. En la marca y potente era Katerin Ojeda, que queda sentida la jugadora cuando se viene Marjorie Hernández. Todo en tres cuartos de cancha. En Gloria Ollarzo, atrás que recibe, se abre el juego por el costado izquierdo para la capitana Nicole Gutiérrez, quien se entra ahí. Maravilloso para encontrar a Katia Ponce y un rebote ahí. En la número 21, Gloria Cantillana. Al parecer, decían, podría haber sido mal o nada. Cobró la jueza y sacó rápidamente. Cuando todo está en mitad de cancha, se detiene el partido y será tiro libre para el equipo de Viña del Mar. Así como Bruno Carrasco, que dice, vamos, Tino Tino. Recuerda que a partir de este momento, puedes conectar con nuestras redes sociales, darnos tus saludos, opiniones del partido y elegir a tu jugadora favorita con el hashtag FUTFEMP en PDH. Somos pasión de hincha, llevando a tu alcance cada fin de semana lo mejor del fútbol femenino. Cuando ahí salía Daniela Sala, quería salir jugando. Un remate de Gloria Cantillana ahí cuando recibe Gloria Yarso para Palestino. Esta es la número 21. Todo en el costado derecho de la cancha. Este es Niki Sangüesa. Quiere levantarlo, quiere elevarlo para que llegue la Ferrari. María José Urrutia. Pero esta es la marca muy atenta. También la defensa del equipo de Everton. Cuando quería salir jugando, Gloria Cantillana no lo consigue. Está en área de peligro, tiene que despejar el equipo de las Oro y Cielo. Otra vez es Cantillana. Cuidado que puede salir el balón. Un rebote en Nicole Sangüesa. Y sale nomás la peloteta. Para el equipo. Azul y oro. Sí, Palestino que está haciendo bien el trabajo de la recuperación del balón y también sobre todo en el aspecto de la presión alta para atacar de manera peligrosa. Y con todo en base a María José Urrutia. Y también Nicole Sangüesa a Coco. Así es, cuando quería intentarlo Claudia Herrera. No alcanza a llegar la jugadora de Everton. Se pierde nomás y va a sacar Palestino el lateral a través de Bárbara Coster. Esta es la venezolana. La juega ahí con María José Urrutia. En el centro de la cancha, maravilloso. Ahí como le llega a los pies de Marjorie Hernández. Quien quería habilitar a Yaminto Realba. La gladiadora. La llamada a la selección. Felicidades también para la número 9 de Palestino. Que será la delantera, la número 9 de la selección chilena en este cuadrangular. Que se jugará el jueves, viernes, sábado y domingo. Que sigue en Brasil. Y también obviamente saludar a todas las campeonas de los Juegos Olímpicos de Singapur del 2010. Coco, que hoy se celebran en sí 9 años de esa conquista de la medalla oro olímpica sub-15 femenina. Hechos históricos que marcan esta historia maravillosa del fútbol. Romina Rillán Abierto estuvo en esa... Femenino. Y recordar también que tendremos una histórica el día lunes en nuestro programa Pasión Fútfem. Estará ella, Ada Cruz. Una de las pioneras que estuvo en la primera selección nacional femenina del año 1991. Donde participaron en la Copa América. Primera vez que se creaba una selección acá femenina. Y estará ella, una de las pioneras. Botín de oro, goleadora en todos los equipos en los que estuvo. Ada Cruz, el lunes de 20 a 22 horas en Pasión Fútfem. Cuando se va a dar ya el tiro de esquina lo saca Marjorie Hernández. Ahí apareció María José Urrutia de cabecita. Y avisa, avisa las tinas, la manada salvaje. ¿Cuándo tenemos cuatro minutos y medio de este primer tiempo, Javiera de la Peña? Recuerden, chiquillos, que estas transmisiones se hacen gracias a ustedes, fieles compañeros de profesión. Así que les solicitamos que nos ayuden comentando si llegase a ocurrir cualquier cosa. Eso sí, Pato Rivera, no podemos mandar nosotros a cortar este palo. Pero sería necesario que los ingenieros ahí comenzaran a analizar mejor su trabajo dentro de estas canchas. Para que nosotros pudiésemos llevar también lo mejor de este fútbol femenino. Cuando lo seguía intentando, hoy palestino, querían encontrar a María José Urrutia. Muy bien parada la defensa del equipo de Everton. Cuando otra vez lo intenta el equipo de Medio Oriente. Y Marjorie Hernández ahí que intenta bajar el balón con la marca de Gloria Cantillana. Falta cobra. La jueza Madeline Rojas y será tero libre para el equipo de Viña del Mar. Sí, un Everton que tiene que salir desde el fondo quizás en base al contraataque. Al pelotazo largo para poder inquietar a la portería de María Fernanda Zúñiga. Pero encuentra bien el trabajo defensivo de las coberturas y también de la presión alta del equipo de Palestino. Que dirige actualmente Claudio Quintiliana y Coco. Así es, cuando ya lo saca rápidamente el equipo de Everton. Y esta es Nicolo Mariñel Arena. Juega hacia atrás. Daniela Sala tiene que retroceder hasta su portera. Hasta Pia Zamorano. En la marca iba Katia Ponzi y Nicole Sangüesa. Cuando emprende la carrera la jugadora número 9, la gladiadora, era Yasmín Torrealba. Hasta atrás llegó el balón y Thaís Morgenstein que intenta despejarlo. Pero Marjorie Hernández ahí en el círculo central maravilloso. Se junta con María José Urruti. A la Ferrari. Otra vez para Marjorie Hernández que habilita maravilloso. Ahí a la venezolana Bárbara Koster por la banda derecha. La número 5 de Palestino. Quien viste hoy con ese uniforme precioso que juegan desde la categoría sub-15 hasta la categoría adulta. Con el mismo uniforme. La jugadora de Palestino. Cuando viene el contraataque de Everton. Por la banda derecha todo, todo se concentra. Daniela Salat que quería centrar ahí. Se equivoca. No quiere encontrar, no alcanza a encontrar a Valesca Arias, su capitana. Y otra vez lo intenta. Cuidado con la marca Javier Asalbo. Intenta otra vez. Cuidado con la salida de María Fernanda Zúñiga. Salapaco que se queda con la pelotita y va a sacar Palestino desde el fondo. Cuando tenemos 6 para 7 de este primer tiempo, Yerko. Inquietale Everton en base a sus delanteras, a sus volantes. También te cuento un dato, Coco. Daniela Salat es sobrina del expresidente de la NFP, don Arturo Salat. Oh, nunca me lo hubiera imaginado. El canse de nombres. Hay que lo diga de nuevo, Yerko. Que Daniela Salat, por su pedido, es sobrina del expresidente de la NFP, don Arturo Salat. Guau, buen dato, hay que hablar con ella. Buen dato ese, como el que también tenemos para ustedes con Barbería Andrópolis, Santa Patrona de los Barbones. Porque siempre se preocupan de tener las mejores herramientas. No olvides agendar tu hora en www.andropolis.agendapro.cl. Barbería Andrópolis, Santa Patrona de los Barbones. Uy, cuando Claudia Herrera filtraba ese balón para que llegara y apareciera Valesca Arias, no alcance a llegar la capitana del equipo de Everton. Cuando va a sacar desde el fondo, Palestino, a través de su portera, María Fernanda Zúñiga, la Paco. Sí, un palestino que se está reordenando, son los primeros minutos, 7 minutos, primer tiempo, donde igualan 0 a 0. Pero se ve también que se están estudiando por el momento las escuadras, tanto Everton como Palestino. Pero Palestino ha tenido dos chances claras ya de anotar, Coco. Así es, y tiene el control del balón, al menos en estos primeros minutos. Donde más llega es en el equipo de Medio Oriente, cuando ahí habilita María José Urrutia. A Nicole Sangüesa se le entrega otra vez a Urrutia en zona de peligro, pero se barra ahí, maravilloso, Ninoska. De Caros, quien saca el balón fuera del terreno de juego y será otra vez córner para Palestino. Y va ella, la experta, quien lo ha intentado las dos veces anteriores, Marjorie Hernández. Una Marjorie Hernández que le pega los balones fuerte, con efecto, y por qué no le puede clavar de manera olímpica la guardameta Piazza Morano, que envolvió otra jugadora histórica en Everton. Así es, cuando ella lo saca largo ahí Marjorie Hernández, aparecía Bárbara Coster, aparecía María José Urrutia, pero ninguna pudo. La despejó sin problema y le se púlveda. Otra vez es Palestino. Este es Nicole Sangüesa, que queda ahí en la marca, en la carrera, en el espacio y en la pista, no alcanza a llegar. Retrocede todo hasta el círculo central, se viene el equipo de Everton. Este es Nicole Mariñela Arena, abre por el otro costado para encontrar a Constanza Villanueva. Este es Villanueva, la CONI, levanta la mirada a la jugadora de Everton y encontró otra vez a Mariñela Arena. Se equivoca ahí en la salida Javiera Salvo. Muy bien lo de la defensa de Palestino, cuando otra vez es el equipo árabe, quien comienza a comandar y de taquito, de lujito, ahí María José Urrutia, que quería devolvérsela. Nicole Sangüesa la pierde, recupera a Everton. Este es Daniela Salah, Salah que quiere conectar con Mariñela Arena. Se equivoca y aparece Bárbara Costes, qué monstruo, qué máquina la venezolana. Y esta para María José Urrutia, ahí que encontró a Yasmín Torrealba, la gladiadora, la gladiadora. Cuando avisa Palestino y apareció ella, la gladiadora, Yasmín Torrealba. Quería poner el uno para Palestino. Apareció la gladiadora y así también lo hizo Alejandro Valladares, diciendo vamos Tino Tino. A Cecilia Tapia, quien nos saluda y también le deseamos que tenga una excelente jornada. Pato Rivera, quien ya está con nosotros, a Peter Orellana, que dice vamos las tinas a ganar hoy. Y otra cosa que nos dice, hay que recordar que Palestino siempre ha tenido los cadetes y el primer equipo, bien digo, la misma indumentaria para Palestino. Sí, pero recordemos que cambiaron, para la gente que no lo sabe, se cambió. Ahora tienen todo el mismo, claro, desde la masculina hasta los pequeños, fútbol joven, todo. Así que es muy positivo lo que hizo el equipo de Palestino y pasito a pasito, porque hay que ir contribuyendo de manera recíproca. Cuando cae la jugadora Yasmín Torrealba, será falta a favor del equipo de Claudio Quintiliani, dice Madeline Rojas. Cuando tenemos 10 minutos ya de este primer tiempo y sigue todo 0 a 0 aquí en el estadio Los Nogales de Estación Central. Saludar también que esta semana fueron los 99 años de Palestino, el día martes 20 de agosto. Así que saludar de manera afectuosa a todos los trabajadores palestinos, a sus hinchas, a sus socios, soborados todos los jugadores y jugadoras que componen el cuadro de Palestino. Así es, feliz cumpleaños entonces para Palestino. ¿Cuándo? Sí, se viene. Cuando lo saca aquí rápido, largo, ahí Marjorie Hernández quería intentarlo, parecía Mario Jesús Urrutia con un derechazo cruzado y rosa. El segundo palo sigue avisando Palestino aquí en el estadio Los Nogales de Estación Central. Sí, un palestino que sigue llegando, sobre todo quiero destacar a María José Urrutia y luego que aporta Marjorie Hernández, es sumamente descomunal. ¿Quién para mí debería haber estado también en esta nómina de la selección chileno-femerina? Bueno, hay jugadoras que como es parte de que no se puedan pagar los sueldos a las jugadoras es lo que provoca que las muchachas trabajen, que las muchachas tengan dos trabajos y que estudien y que además jueguen a la pelota. Entonces llega un punto que no puede, quizás hay prioridades y que es lamentable que tengan que dejar de lado, quizás sueños, porque hay que seguir viviendo, porque aún en estos momentos las jugadoras en nuestro país no pueden vivir del fútbol. Así que eso es lo que pasa, se pierden también talentos en la cancha por lo mismo, por esa misma situación. Se viene el ataque de Palestino, este es Bárbara Koster, la venezolana, todo en tres cuartos de cancha, aparece María José Urrutia por la banda derecha, va a centrarlo ahí a la marca Daniela Salah. Lo centra, no alcanza a llegar, no encuentra a nadie. Katia Ponce, retrasada, saca, era desde el fondo, más bien será tiro de esquina, tiro de esquina otra vez, entonces para el equipo de Claudio Quintiliani. Para celebrar así los 99 años de Palestino, y si tú quieres hacer una comilona, puedes pedir delivery, y dónde puedes pedirlo y hacerlo en Il Salato. Pero créeme que no lo perderías. Il Salato, tu mejor opción y sabor en una sola empanada. Uy, cuando lo sacaba ahí, Marjorie Hernández y cabecita Katia Ponce desviado, se pierde. Va a sacar desde la banda Pia Zamorano, la portera, la número 12 de Everton de Viña del Mar, cuando ya tenemos 13, 13 corridos de este primer tiempo, Yersko. Sí, por supuesto, palestinos que siguen quitando, mientras que el cuadro de las ruleteras tiene que usar el contraataque y el pase filtrado para llegar al área de meta de María Fernanda Zúñiga. Saludar también a Ñublense, que en este mes cumplió 103 años de vida, así que saludar a todos los hinchas, jugadores, dirigentes y toda la gente que compone Ñublense de Chillán. Así que cuando se viene otra vez palestino, y esta es Katia Ponce, la número 17, la marca, ahí va. Ahí Liense Púlveda, hacia atrás para Marjorie Hernández, quien levanta la mirada y quiere encontrar por el otro costado a Nicole Sangüesa, que se cambió de banda completamente, la número 7 de Palestino, cuando retrocede el balón para Glorio Yarso y otra vez va a aparecer la venezolana Bárbara Costa, quien se adelanta, no alcanza a cruzar y Claudia Herrera, quien emprende la carrera, la número 3 en la marca, va Thais Morgenstein. En la marca también va Glorio Yarso al suelo, nada dice la jueza, queda resentida la jugadora, pero todo continúa, lo tiene que detener finalmente, no se paró la jugadora y cae al suelo. Entonces Claudia Herrera, la jugadora de Everton, la número 13 del equipo, oro y cielo. Sí, y tiene que inquietar mucho la Gaby Herrera, también decir que la Gaby tiene buen desplante físico, buen remate de distancia, pero tiene que sincronizarse mucho más con Valés Carias, que es la goleadora histórica de Everton, y también con Nicole Mariñera, mañana la arena para... Mariñe la arena. Mariñe la arena, para poder inquietar a la zona defensiva de Palestina, y también saludar a toda la gente de Wanders, que también estuvieron de aniversario la semana pasada, el jueves 15 de agosto. Se reanuda el fútbol y se viene aquí Nicole Sangüez, a la número 7. ¿Quién le quiere abrir el juego? ¡Ah! María José Urrutia, pero se atreve, se atreve, quiere la individual y lo intenta, y eso es lo que tiene que hacer, se pierde nomás, va a ser otra vez, córner para el equipo de Palestino y a buscar el balón, Marjorie Hernández. La número 8 del equipo de las paisanas. Para todas quienes aman la ropa deportiva, tenemos la perfección y comodidad en una sola prenda. Toti Sport, las mejores vestimentas del fútbol femenino. Lo juega ya, Marjorie Hernández de cabecita, Nicole... ¡Ay! ¡María José Urrutia, quien lo remató y golazo! ¡Gol! Sí, apareció la Ferrari, María José Urrutia, la histórica también de nuestra selección chilena, pone su marca aquí en los Nogales, abriendo la cuenta para Palestino 1, Everton 0. La gota Urrutia en boca de jarro la empalmó de seco lleno al minuto 16 ya del primer tiempo para darle la victoria transitoria y abrir la cuenta acá en los Nogales. Palestino 1, el Everton 0. Tú lo dices por dónde, por el Face Un Live de pasión de hincha para todo Chile y el globo terráqueo. Contanza, Coco Gol, Estadela. Así es, y en 16 minutos se abre la cuenta María José Urrutia, entonces pone el 1 a 0 a favor del equipo de Claudio Quintiliani cuando se juega todo en el centro, en el círculo central y se viene otra vez ella. María José Urrutia, la Ferrari, ¿por qué le dirá Ferrari? No sé por qué, aparece Yasmin Torrealba, la gladiadora, al suelo. Al suelo la jugadora de Palestino. Veremos si será finalmente lo que, bueno, lo que dice la jueza Renata Videla. Finalmente que estaba adelantada la jugadora de Palestino y cayó al suelo. Así que hay una confusión, no sabíamos si fue falto cobro de posición de adelanto. Fue posición de adelanto y sacará entonces Everton de Viña del Mar. Ya te lo dijeron, ya te lo contaron. Primer gol del encuentro, abre la cuenta y los motores de arranque. Este partido destaquear de mami. Palestino 1, Everton 0. Somos pasión de hincha acompañando el campeonato nacional femenino 2019. Cuando se viene otra vez Palestino y dice Marjorie Hernández, ahí que quería cruzar, la pasaban y nos calecaros y la bajaron. Bajaron a la MAI. Al suelo la número 8 de Palestino y tarjeta amarilla. Se llevan y nos calecaros la número 8 por bajar. A Marjorie Hernández será tiro libre de cuánto, 25, 30 metros de distancia del arco Yerko. Por supuesto, una gran oportunidad para el equipo de Palestino que puede seguir convirtiendo más goles. Mario Vera, que está furioso no hacer falta cerca del área porque si no provocan esto. Lanzamientos libres para Palestino donde tiene buenas rematas ahora. Y va Marjorie Hernández a darle la pelota detenida. Por supuesto, y mientras yo veía, están llegando las jugadoras de la Sub-17 y veías la dieta. La dieta de la mucha. Ha mejorado. Claro, por supuesto, más nutritiva, harta proteína y carbohidratos. ¿Cuándo? Buenos completos. Ahí comienza una pequeña trifulca, mini trifulca por el espacio porque por supuesto quieren hacer las marcas. Bárbara Coster ahí intentando desmarcarse, solamente esperando la autorización de Madeline Rojas, la jugadora número 8 de Palestino. ¡Vamos, vamos! Cuando ya da la autorización se viene Marjorie Hernández directo al arco y elevado ese balón lo intenta. ¡Qué patadón, qué bombazo el que tiene Marjorie Hernández! Mira, lo dijo Yerko, lo único que están haciendo las chiquillas y siempre es en la categoría de Palestino, es que es común la ansiedad. Y la ansiedad lo único que genera son amarillas, son problemas, son emocionalidades, cosas que en realidad no queremos para el fútbol. Y en eso se pierde tiempo, se pierde jugadas y se pierde finalmente goles. Y se pierde también la sincronización porque se sigue un hilo conductor que si se corta es como los furcios. ¿Cierto? Se viene otra vez el equipo de Palestino, Gloria Yerzo recupera el balón en la marca y quería llegar a Isla en Sepúlveda. Tiene que retroceder Thais Morgenstein desde atrás, la número 15. Ahí quería filtrárselo a Marjorie Hernández, pero rebota en la número 14, Katerin Ojeda. Y ahí estaba bien parada Thais Morgenstein para bloquear la jugada. Toca con Yasmín Torrealba por la banda izquierda. Esta para Marjorie Hernández y un espejo ahí maravilloso para volver a encontrar a la gladiadora. Se equivoca ahí en la entrega y recuperó Everton de Viña del Mar cuando prende el contraataque a través de la número 18. Este es Nicola Mariñel Arena. Prefiere jugar hacia atrás del círculo central. Pasó al área ofensiva el equipo de Everton de Viña del Mar. Este es Daniela Salah. Juega hacia atrás, copia Zamorano. Desde atrás su portero ahí de pechito. La encuentra, la anula, la bloquea. Yaminto Realby la mantiene ahí en la marca. Cuando la jueza Madeline Rojas, no sé qué cobró, un codazo de la jugadora de Palestino, va a sacar entonces en tiro libre el equipo de Everton de Viña del Mar. Bueno, esto Palestino estaría llegando a los 40 puntos y a los 13 partidos ganados. Recordar que venía de una victoria por 3 a 1 ante la Católica en la cancha 3 de San Carlos Poquindo. Y estaría consiguiendo su séptima victoria. ¿Cómo cómo en este triunfo? Así es, y otro cobro, otra falta ahí, esta vez de Gloria Yarso. Se corre el balón para el tiro libre en tres cuartos de cancha. Ya será la encargada Constanza Villanueva de ejecutarlo. Cuando ya da la autorización la jueza Madeline ahí al centro de la cancha para que aparezca la número 13 que ponía la piernita Claudia Herrera. Desviado ese balón. La tocó la jugadora de Everton y será saque de fondo para el equipo de las Baizanas. 20 minutos del segundo tiempo, sigue ganando un acero palestino. Teníamos recientemente una llegada de Everton, pero obviamente tienen que despertar las chicas de Everton. Tienen que estar más unidas, mayor coheccionadas para llegar mediante el juego construido a la portería de María Fernanda Zóñiga, Coco. Así es, cuando va a sacar el lateral rápidamente Gloria Cantillana, la jugadora de Everton. La número 21 ahí quiere encontrar a Claudia Herrera. Aparece Gloria Yarsola, Rulo ahí para sacar ese balón, para despejarlo. Otra vez será Everton quien juega el lateral. Esta es Cantillana, otra vez Cantillana. Tiene que retroceder el juego. Esta es para Zalá. La jugadora es Daniela Zalá. Juega hacia el otro costado para encontrar a Constanza Villanueva en el círculo central. La espera Caterina Ojeda. Cuando se equivoca ya aparece Mario Hernández. Maravilloso ese pase filtrado para María José Urrutia. La Ferrari Urrutia. Frente a frente, la Ferrari Urrutia. Y aparecía Yasmín Torrealba, se barrió como si le hubieran puesto jabón ahí al pasto. Pero no alcanza. Medio segundo de diferencia y hubiera llegado dentro de la cancha cuando siga avisando Palestino aquí, en los Nogales. Papi, un perfilado de barba es lo que se lleva a Agenda Tuora en www.andrópolis.agendapro.cl Barbería Andrópolis, Santa Patrona de los Barbones. Ya juega Nicole Gutiérrez, la capitana de Palestino. Esta para Marjorie Hernández, quien le levanta el balón. Hay a Minto Realba de cabecita que lo controla, lo baja. Está en la banda derecha, quería centrar para encontrar a Katia Ponce, pero se va fuera, fuera, fuera del terreno de juego. Sacará desde el fondo, esta vez, Everton a través de su portera Pia Zamorano. Y Everton tiene que mejorar el sistema de la marcación suenal y mixta. Obviamente tiene que ir, no solamente una defensora con una tejente, sino que de repente dos con una delantera. O finalmente tres defensora a tomar a María José Urrutia o Chamito Realba, porque son jugadores muy rápidos, es muy complicado marcarla entre una jugadora. Y lo que tiene, cómo juega de memoria Marjorie Hernández, impresionante, que no necesita mirar para saber dónde está su compañera. Y la habilita con unos pases, pero impresionantemente precisos, precisos. Esa es la palabra. Completamente. Y un Everton que sigue jugando al contraataque, buscando mucho el juego directo. Y eso le conviene mucho a Palestino, porque después en la contramata de manera rápida, con María José Urrutia, con Chamito Realba y también con la propia Marjorie Hernández, ¿no? Así es. Y aún no vemos a Valescaria, se ha acostado, está totalmente anulada la delantera del equipo de Everton cuando se venía el contraataque y lo pierde Gloria Cantillana. Va a sacarlo rápidamente Bárbara Coster, el lateral, ahí juega con María José Urrutia. La Coturrutia, esta que quería encontrar a Yamín Torrealba, se pasó a una, pero no pasó a la otra. Esta era Ninozka Lecaros, esta que quiere encontrar, habilitar a Marinka Wirkan cuando se pierde el balón y juega rápidamente y al lateral. Nicole Gutiérrez, la Guti, la capitana del equipo de Palestino, quien tiene que retroceder para Javier Asalbo. Esta para su capitana y ahí la presión es de Arias, quería intentarlo. La capitana de Everton, cuando sale jugando María José Urrutia, la 22, la par de patos ahí, que se equivoca en la entrega y recupera a Everton. Esta es Marinka Wirkan otra vez, en el centro de la cancha queda todo pedido. Este es Marjorie Hernández, quien la controla, se junta con María José Urrutia, que se conoce. Jugaron en Brasil, en el Amazonías, así que saben cómo tiene que mover la pelotita dentro del campo de juego, Javiera de la Peña. Y así como mover la pelotita, si usted viene de provincia como nuestro amigo Sacha, gráfico de PDH, y está aburrido de comer siempre los mismos platos de comida, visítenos en Salida Oriente del Metro Llano, comuna de San Miguel. El Salato, la revolución del sabor. Y la revolución del fútbol femenino es lo que estamos viviendo ahora, porque sí, porque sí, se creó una asociación, la Asociación de Medios Unidos por el Fútbol Femenino, más de 10 medios, páginas que se unen para difundir el fútbol femenino. Amuf Chile, para que lo busquen en Instagram, cuando cae al suelo Niki Sangüesa, quien se viene reintegrando. Y Krita, al parecer, fue bastante fuerte la falta, están pidiendo que entre, por favor, la camilla. Viene saliendo de una lesión la jugadora, esperemos no sea nada grave, porque estaba haciendo un partido impecable, después de tanto tiempo que estuvo fuera de las canchas, y aún no entra la asistencia médica, se reanudará el fútbol, ya que la jugadora está fuera del terreno de juego, Yerko. Y una Valescaria, Coco, que ha sido completamente anulada por Bárbara Costa, Morgensen, y también Javier Asalbo. Ese gran trío en defensa que tiene el elenco Quintiliani, Quintiliani también que tiene mucha sapienza, sabe lo que juega Valescaria, que cuando tú le das un centímetro, es capaz de anotar a cualquier minuto, Coco. Así es, cuando se equivocaba ahí en el ataque el equipo de Palestino, y recuperó Everton. Se aprovechó de la situación, y Constanza Villanueva, que no alcanza a llegar, le faltó gasolina, para llegar a ese balón, sacará el lateral rápidamente palestino, este Nicole Gutiérrez, la guti, la capitana, juega cortito ahí con Yasmín Torrealba, esta que se la entrega otra vez a Marjorie Hernández, la que crea, otra de las que crea. No veo a la maga, la maga no jugó esta vez de titular y Beto Olivares, la número 10, una formación completamente nueva, la que está probando ahora el profe Claudio Quintiliani, que ha resultado de muy buena manera. Todavía Nicole Sangüesa fuera del terreno de juego, siendo atendida, no ingresa al balón, al terreno cuando se viene, otra vez Everton, y este Marinka Huircan, quien tiene que poner el freno, aparece la número 18, Mariñela Arena, y ahí para encontrar a Arias, que no estaba, no alcanzó, nada dice, María Fernanda Zúñiga, la portera de Palestino, quien ya lo juega largo aquí, en el Estadio Los Nogales de Estación Central. Comparto las ansias de Everton de querer generar un juego bastante rápido, sin embargo, no hay que olvidar el compañerismo que se debe ejercer dentro de la cancha, cuando hay una persona que pudo haber salido lesionada. De repente preguntar mejor cómo estar antes de hacer que esto se apresure y vayan rápido a jugar. Cuando se viene otra vez Palestino y de cabecita, ahí quería a Katia Ponce, que no le ponía dirección, pero si salía, salía, ¿por qué no? Este es Everton, intenta el contraataque, Thais Morgensen ahí para rechazarlo, quería saltar, no alcanzaba a llegar Jasmín Torrealba, todo, el balón en área aérea, completamente, no lo quieren bajar, hay que bajar el balón, si no, no hay control, eso es muy importante, se viene Nicole Gutiérrez, la capitana, está cortito ahí en el rebote de una jugadora de Everton, cuando ya lo ejecuta, el lateral, otra vez Palestino y detenido al fútbol. Yerko. Sí, cuando al parecer no va a seguir finalmente Nicole Sangüesa, lamentablemente ya se le para Jennifer, que es una más conocida como la Yeye, tenemos 28 el primer tiempo. La Yeye con la jaja, la Yeye, perdón. Sí, vos, Jennifer, Jesuino, yo creo que por eso le decís Yeye, vos. Es que nosotros le decimos Jennifer, Jesuino. Entonces quizás nosotros tenemos ahí, vamos a verificarlo a la gente que esté ahí, o que nos digan ellos, pues si saben que si es Yeye o Jeje. Lo va a sacar ya el tiro libre, Marjorie Hernández, está con Nicole Gutiérrez ahí dando indicaciones, solo a la espera de que Madeline Rojas toque el pitazo. Y ahí Marjorie Hernández, directo ahí en el centro, cuando aparecía ahí Javier a salvo, pero a las manos de Piazamorano, la portera, que juega ya rápidamente para encontrar a Arias, la capitana, la rulo ahí en la marca y al suelo la jugadora de Everton. Serás tiro libre para el equipo de Villa del Mar y le pone amarilla nomás, la pinta de amarillo a la rulo, Gloria Yerzo, la 21 de Palestino se va con tarjeta amarilla. Sí, eso tiene que cuidar mucho Palestino, no hacer tantas faltas temerarias, porque si no eso puede provocar que las dos líneas amarillas son sus jugadoras, por eso tienen que cuidarse mucho, porque también en los tiros libres Everton tiene jugadoras especialistas y también con mucho poder de gol. Cuando ya lo va a ejecutar el equipo de Everton de Viña del Mar, Constanza Villanueva, quien ya lo centra, y Morgenstein para rechazar, muy bien lo que hizo María José Urrutia, muy bien lo de Javier a salvo ahí, salvando ese balón, pero ahí todavía queda, no termina el peligro. Esta es la número 21, Gloria Cantillani, posición de adelanto para la jugadora del oro y cielo, y será tiro libre para las paisanas. Vamos a agradecer a quienes conectan con nuestras redes sociales, a Héctor Alejandro, que dice, vamos Everton a ganar, Marcela Yolanda, Neyli Nostroza, que dice, gol grande la Coteurrutia, Carla Edo, dale Tinotino, Alejandra Valladares, gol vamos Tinotino, y César Rodrigo Monsalves, que dice, vamos Tinotino, saludos a la Ferrari Coteurrutia Sánchez. Cuando se viene otra vez Palestino, tiene que despejar ese balón, Katia Ponza, y la única que está ahí, en el ataque, nadie la acompañaba, que atrás decían, sí, atrás debería haber jugado, porque no la acompañaba nadie a la jugadora, la 17 de Palestino. Cuando se realiza el cambio, Nicole Sangüesa, que sale por una lesión, al parecer, esperemos no sea nada grave, y puede recuperarse, y entra en su reemplazo, la número 3, Jennifer Jesuino, la Cheche, la jugadora brasileña del equipo de Medio Oriente. Lamentable, porque está haciendo un correcto partido la Niki Sangüesa, pero Jennifer Jesuino, que también te puede aportar mucho por las bandas, tanto en defensiva, como con la homocentía, cuando acá el balón ya lo conduce el Everton en plena zona defensiva. Así es, y pase filtrado maravilloso, ahí para encontrar a Katerin Ojeda, Ojeda ahí, la pierna de Thijs Morganstein, la salvadora, esta para Katia Ponce, otra vez para Morgenstein ahí, que se lo entregaba largo para Bárbara Koster, apareció la brasileña, Jennifer Jesuino, que le pone también su toque místico a la partida, se equivoca y rebote una jugadora del equipo de Everton cuando se viene Arias, Arias que se perfila, la jugadora de Everton que se perfila, cuando aparece la número 14, remata Katerin Ojeda, Cheye que se barre, Jennifer Jesuino ahí, para salvar del peligro al equipo dirigido por Claudio Quintigliani. Agradecemos y enviamos un abrazo caluroso a César Rodrigo Monsalve que da saludos a la Niki Sangüesa que dice dale máquina, a César Rodrigo Monsalve, aguante la Niki, vamos, bracito poderoso y saludo para la Thijs. Ana, recuerda que tú también puedes conectar con nuestras redes sociales, darnos tus saludos, opiniones del partido, y elegir a tu jugadora favorita con el hashtag FUTFEMP en PDH. Somos pasión de hincha acompañando los sueños de las futuras promesas de América. Y ahí levanta la mirada Jesuino para encontrar, para filtrar ese balón y por el otro costado aparece Nicole Gutiérrez, la capitana, la Guti por la banda izquierda que quería centrarlo, pero estaba demasiado ya pasada, se pierde nomás el balón, con un rebote al parecer será saque de fondo para Everton de Viña del Mar. 32 del segundo tiempo, se mantiene el triunfo parcial de María de Palestino con gol de María José Urrutia y un Everton que no puede salir, está ahogado por la buena presión alta que ejercen las mediocampistas de Palestino, sobre todo Gloria Yarso, que es muy fundamental a la hora de recuperar el balón cuco cuando carga Katia Ponce para las árabes. Así es, Katia Ponce, ahí que quiere encontrar a María José Urrutia, no alcanza a llegar a la Cota Urrutia, ahí estaba en la marca, en el despeje, Daniela Salah, otra vez es palestino, Marjorie Hernández, la número 8, quiere encontrar a Yamin Torrealba, se equivoca ahí, comienza otra vez la travesía para Everton, pero ahí estaba Gloria Yarso, este es la Rulo que la recupera, juega con Jennifer Jesuino, la brasileña, quien emprende la carrera, la número 3, esta que toca con Katia Ponce y Cortito, a punto de entrar al área de peligro cuando va la marca y se barre Daniela Salah para despejar ese balón y será saque de fondo otra vez para el equipo de Loro y Cielo. En Barbería Andrópolis nuestro trabajo se destaca por su higiene y su muy buen ingenio, Barbería Andrópolis, Santa Patrona de los Barbones. Cuando ya lo juega Pia Zamorano rápidamente, la portera de Everton, ahí cortito para Daniela Salah, otra vez es Zamorano, Pia Zamorano, la marca y a Minto Realba, cuidado que este es poderoso, es la gladiadora, la número 13 conecta Claudia Herrera, esta que la quiere bajar, pero ahí aparecía la Rulo, la Rulo que lo recupera, otra vez es Mario Hernández, la marca, la número 13 Claudia Herrera, este Hernández para Torrealba, pero no alcanza a llegar, muy bien parada Constanza Villanueva para rechazar y quiere aparecer Arias, este va a lescar a Arias, la capitana, la goleadora histórica del equipo de Everton, femenino cuando se da, tiro libre para Palestino y ya lo juega rápidamente, Teis Morgenstein. Sí, Palestino que acelera el partido, también acá, saludar a la mamá de Bárbara Santibáñez, Alejandra Flores quien ve este triunfo parcial de Palestino por 1 a 0 ante Everton con gol de María José Urrutia y vuelvo a reiterar, siento yo que Everton tiene que apostar más al juego a ras de piso, a ras de césped y a la construcción y a la unión con sus volantes y delanteras, Coco. Así es cuando se equivoca y Yamín Torrealba que le quería intentar, se perfilaba ahí la delantera de Palestino pero estaba muy bien, muy bien Daniela Salah ahí para bloquear y Bárbara Coster que lo entrega todo el suelo la venezolana para conseguir anotar el segundo, porque no de Palestino cuando tenemos 34 ya corridos de este primer tiempo, Javi de la Peña. La mejor comida nacional en una sola tradicional empanada. Todo eso lo puedes encontrar en Salida Oriente del Metro El Llano, comuna de San Miguel. Gil Salato, la revolución del sabor. Cuando quiere salir jugando Everton pero se equivoca, estaba ahí la Rulo para recuperar, este era Gloria Ollarzo, juega con Marjorie Hernández, la número 8, otra vez en María José Urrutia, se equivoca ahí, se enreda la jugadora y Claudia Herrera quien quiere salir jugando para Everton, emprende la carrera pero está Javiera Salvo, que mira para todos lados, con quien juego, cortito la detiene, en la presión, Valesca Arias, la capitana, juega con el costado, prefiere jugar con la brasileña, Jesuino, esta para Gloria Yar, Solar Rulo, partido impecable de la número 21 del equipo de las Baizanas, otra vez para Jesuino, esta para Coster, Bárbara Coster que no alcanza a salir porque la lucha la mantiene, la contiene la venezolana cuando se conecta ahí con Torrealba, se pierde el balón y será lateral para el equipo, dirigido por Mario Vera. Sí, y la mamá de Bárbara Santibés que te manda muchos saludos y invitaciones, Coco, por el Facebook, te paso a mí, chao. Muchas gracias a todos quienes están conectando con nosotros, que me manden saludos, yo no lo puedo ver, pero besos, abrazos, que bueno que les guste lo que estamos haciendo porque es parte, y también son parte ellos del cambio, por supuesto, estando aquí viéndonos, viendo nuestras transmisiones, apoyan, por supuesto, la difusión y el desarrollo del fútbol femenino, así que muchas gracias a todos, de todas partes que nos escriban, y a mí también, por supuesto. Besitos a todos. Cuando acá viene un Ayrton que sigue jugando al medio de ataque construido, todo a buscar a Valescarias, pero sigo destacando la zona defensiva de Palestino, ejemplar Javier Asalbo, Morgensen, y lo que aporta en defensa en ataque, Jennifer Jesuino, es completamente fundamental con Tanza Estadela. Así es, Jerko, cuando va a sacar Teis Morgenstein, la número 15 ahí, tocaba de Taquito, Marjorie Hernández, se quería hacer un lujito, pero Caterino Ojeda estaba mucho más atenta, este que juega con Nicole Mariña en la arena, se equivoca y aparece la Rulo, este Glorio Yarsio que quería habilitar, pero un rebote en la espalda de Aylén Sepúlveda, la jugadora de Everton, quien evita que cruce la pelotita y todo retrocede hacia atrás, será saque de fondo para Palestino. Permitir que tu hija juegue al balón es la mejor decisión. Toti Sport lo sabe, Toti Sport, las mejores vestimentas del fútbol femenino. Y recordar también a toda la gente que está con nosotros ahora que mañana estaremos ahí, en el Estadio Nacional, en vivo y en directo, para llevarles a ustedes este clásico universitario entre la Universidad de Chile y Universidad Católica. Formato radial, ya que los derechos están en Direct TV, pero estaremos de todas maneras ahí, así que puede poner la televisión, le pone mute y escucha Pasión de Hincha, el Facebook Live, estaremos nosotros con los relatos, con los comentarios y en vivo y en directo. Por supuesto, cuando quería intentarlo otra vez, Palestino. Rechazo impecable de Constanza Villanueva. Javier Asalbo, que sale a la guardia de la pelota para que llegue a las manos de la Paco. María Fernanda Zúñiga, la portera de Palestino, que ha estado hoy día completamente de rosadito. La jugadora de Palestino, cuando ya lo saca largo, quería encontrar a María José Urrutia. Nada dice, ni nos calecaros, quien se conecta con Pia Zamorano, la portera de Everton, que lo va a jugar ya en 38 de este primer tiempo, Ierco. Sí, un palestino que sigue atacando de manera inteligente, sobre todo buscando a Margie Hernández, quien se asocia muy bien con María José Urrutia y también con Chaminto Realba, dos delanteras muy potentes que tiene el elenco Quintilini, mientras que Everton se dedica a jugar de contraataque, mediante la velocidad de sus atacantes como lo son, Valescaria, sí, Marinka, Huircán, Coco cuando carga Palestino por medio de Gutiérrez. Así es Gutiérrez que quería centrar ese balón, pero aparecía una jugadora de Everton, de todas maneras queda ahí, aparecía Katia Ponce, prefiere jugar hacia atrás, se arman otra vez María José Urrutia ahí para centrar, para que aparezca Jasminto Realba, quien remató y... ¡Wow! Posición de adelanto para la gladiadora de Palestino, cuando entraba esa pelota, era el 2 a 0, con un cobro, ahí, polémico. Falta por detrás, me dicen aquí, por interno, así que anulado el gol de Jasminto Realba, se mantiene 1 a 0 el partido, Javi de la Pérez. Todo eso y más lo podrás ver y escuchar a través de nuestra plataforma Pasión de Incha, compartiendo lo mejor en nuestro programa Pasión FUTFEM. Recuerda que si querés saber lo mejor de la análisis, noticias nacionales e internacionales, lo puedes hacer los días lunes de 20 a 22 horas. Somos Pasión de Incha, llevando lo mejor del fútbol femenino. Y eso es lo que pasa cuando la jueza es la que decide, la jueza es la que decide y si se demora hay que esperar, pero se juega hasta que suena el pitazo, no tenemos que parar la jugada, le pasó a la sub-15, que tuvieron oportunidad de gol, y donde detuvieron la jugada porque ellas pensaron que había sido falta, sin haber tocado el pitazo, se pierde la oportunidad, así que hay que esperar el pitazo. Ahora, acaba de cobrar tiro libre para Everton, una jugadora en el suelo, es Daniela Zalá al parecer, y tarjeta amarilla para Bárbara Koster, codazo. Fue finalmente una falta, claro, agresiva, temeraria de eso, temeraria. Sí, una Bárbara Koster que también se tiene que cuidar con ese tipo de cosas, también como los codazos, porque también puede peligrar de irse a expulsar, igual que la propia Gloria de Ayerzo. Quizás yo creo que en el mismo tiempo que Tirelli va a costar hacer sustituciones ahí, porque también se puede encender el partido, ¿o por qué no? O sea, de que se puede encender, lo veo encendidísimo el partido. Será entonces tiro libre para Everton, cuando está ahí frente al balón, la jugadora que había caído al suelo, es Katerin Ojeda. En la barrera dos jugadoras de Palestino Yerko. Sí, aquí se tiene que proteger con todo Palestino, porque Everton tiene especialistas en los detenidos, y también quieren buscar a Valéz Caglia junto a la propia Nicole Mariñel Arena, dos jugadores importantísimas en el andamiaje de Mario Vera. Cuando ya se prepara el equipo de Everton, largo ahí, directo al arco, ¡Uy! Y una paloma voladora ahí, María Fernanda Zúñiga, cuando saca el balón, será finalmente tiro de esquina y queda bastante adolorida la portera, Javi de la Peña. Recuerda que estamos escuchando el primer tiempo entre Palestino versus Everton por la categoría adulta en este campeonato nacional femenino 2019. Somos pasión de hincha, poniendo de moda la era del género femenino. Resultado hasta el momento, Palestino 1, Audax Italiano 0, con la arquera caída en el suelo. Así es, ya se pone de pie poco a poco el equipo, bueno, la portera de María Fernanda Zúñiga, la portera de Palestino, adolorida. Fue un choque, sí, fue un choque. Sí, muy potente el partido. Está tres tarjetas amarillas ya en 40 minutos. Sí, hay una presión, solamente es ansiedad, porque no hay otra intención, pero la ansiedad le está jugando mal. Cuando ya se juega, el tiro de esquina y aparecía Aria de cabecita ahí, María Fernanda Zúñiga. ¡Maravilloso! ¡Maravilloso la portera de Palestino ahí que saltó y sacó ese balón fuera del terreno de juegos cuando avisaba Valescarias para Everton. El salto de Valescarias, mejor que las diosas del Olimpo, pero de mejor, mejor estuvo María Fernanda Zúñiga en esa atapada, en esa volada, para mandarla al córner. Otro más para el equipo de la Joricielo, Cuco. Así es, cuando se va a ejecutar otra vez, otra vez, será tiro de esquina para Everton. Cuando pasaba la pelota, la rozó a todas, la sacará Glorio Yarso, se equivocó ahí, la encontró en la carrera. Ailén Sepúlveda y Bárbara Costa ahí para recuperarla. Aparece Aria, Valescarias, esta hacia atrás para Villanueva. Otra vez ese, escantillana, esta para la número 11, Marinka Huircán, quien emprende la carrera en la marca. Génez Bergesuino, se la pinchó nomás la brasileña para tocarlo con la venezolana. Este es Bárbara Costa, encontraron a Marjorie Hernández, quien levantó la mirada para que emprendiera la carrera. Yasmín Torrealba y no alcanza a llegar la número 9 de Palestino y a las manos de Piazza Morano, la pelotita, cuando tenemos ya 43 de este primer tiempo, Yerko Senkovich. Obviamente adelantó sus líneas el equipo de Mario Vera, pero obviamente le falta ahí la puntada final. Sobre todo una Valescarias que tiene que ser llamada a buscar el gol de manera ansiosa en compañía de Nicole Mariñel Arena con Marinka Huircán, Coco. Así es, cuando comienza otra vez el ataque para Everton. Esta es la número 16, Ailén Sepúlveda. Quería jugarlo y Javier Asalbo ahí que despeja ese balón. En la marca aparece Caterina Ojeda. Esta es la número 13 que conecta. Es Claudia Herrera. Herrera en el suelo. Nada dice la jueza. Otra vez al suelo, Marjorie Hernández que se detiene para ver si va a cobrar algo, pero no. Continúa todo. Esta es para María José Urrutia. La Ferrari, quien emprende ya la carrera. O este es Urrutia ahí al centro. Quería encontrar a Torrealba. Torrealba juega con Katia Ponce mejor y la número 14 que despeja es Caterina Ojeda. Ojeda para Everton cuando tiene que sacarla. Gloria Ollarzo para evitar el peligro y será lateral para el equipo de Oricielo. Lo que se lleva a último es la moda de los buenos cortes. Por eso Agenda 2 era en www.andropolis.agendapro.cl. Barbería Andrópolis, Santa Patrona de los Barbones. Y sigo destacando el gran juego de Palestino Femenino. Lo que hace la construcción de ataque con sus volantes, con su lantera. Destacar lo que hace Gloria Ollarzo también. Yaminto Realba que baja a defender cuando ataca el Ayrton en base a la reconversión defensiva. Y cuando ataca con todo Palestino también a ayudar con la reconversión ofensiva. Para que si su escuera pueda llegar con una mayor claridad y profundidad al pórtico de Pia Zamorano. Así es, cuando está en el suelo una jugadora de Palestino, Yaminto Realba, al suelo. Cayó la número 9 de Palestino, un choque al parecer. La jugadora de Everton todavía está en el suelo. Ya se está poniendo de pie. Ahí la fue a revisar Badeline Rojas, la jueza. Cuando se va a otorgar tiro libre para Palestino y será Nicole Gutiérrez. Frente al balón la capitana del equipo de las Baizanas. Cuando tenemos ya tiempo cumplido, 46 estamos jugando. Aquí en el estadio Los Nogales de Estación Central. Cuando ya lo va a jugar rápidamente Nicole Gutiérrez. Al centro, ahí largo para que aparezca Yaminto Realba en la marca. Ninosca Alecaros y esta que tiene que despejar nomás el balón. Va a recibir otra vez Nicole Gutiérrez. Esta es la Guti que la baja. La capitana se da media vuelta y detiene otra vez el fútbol. Badeline Rojas, dos jugadoras nuevamente caídas en el suelo, Yerco. Un choque de cabeza. Y eso igual hay que ir con cuidado porque igual la cabeza es muy peligrosa. Te puedes hacer como un tex cerrado también de repente. Ahí está la texia, por ahí está la texia. Que se han producido, por eso tiene que ir con menos venencia al balón las fuerzas de Palestino y Everton. Así es, sí, es porque también hay mucha ansiedad, entonces entran con mucha potencia a las pelotas. Entonces no es la intención de querer hacerle daño a la compañera, sino que es de ganar el balón y en esa ansiedad no llegan a controlar la fuerza con la que quieren llegar también al balón. Y esta carta también tiene la espectacular zona defensiva también que tiene el Everton en especial, a la jugadora Daniela Salah. Y también a Minosca Lecaro que es protagonista principal en la saga y que por algo también lo haya sido encobrezar el año pasado, Coco. Así es, todavía en el suelo aprovechando de hidratarse las jugadoras, ¿cuándo? Revisemos los saludos de la gente en Facebook, Gerdon. Saludar acá a Marcela Santos, gran aporte, pasión de hinchas, se agradece el saludar también a quien está ingresando, Omar Torquete y a Nacha Álvarez. ¡Vamos, Castina! ¡Vamos, Tino Tino! Así es, recién ya tomando otra vez el hilo del partido. Hidratándose las muchachas, ya está haciendo calor aquí en la región metropolitana. Llegamos con chaqueta, gorro y bufanda y ya estamos con un sol que está pegando más fuerte que el cargallo, como que... Así que todavía no se reanuda el fútbol. Bueno, recordad que estaremos mañana, bien digo, sí, mañana en el Clásico Universitario y el día lunes con Pasión FUTFEM. Un nuevo capítulo con una invitada de lujo. Ada Cruz, seleccionada nacional de la primera selección chilena, pionera del fútbol, goleadora, botín de oro. Así que una invitada estelar. Cuando al suelo, en el suelo está la número 15, Valesca Arias, la capitana del equipo. Al parecer en el suelo un choque, no sabemos qué fue lo que sucedió, cobraba falta. Le dieron finalmente el tiro libre, Hierco. Le dieron histórica el Everton 2010 a final 2010 con 7 goles de Copa Libertadores de Coco. Algo espectacular para Valesca Arias en ese año. Así es cuando ya lo va a jugar Nicola Mariñela Arena, la número 18 del equipo de Everton de Viña del Mar. Cuando lo juega ahí al centro, largo para que aparezca cualquiera ninguna. Pasó de largo nomás ese balón y será saque de fondo para el equipo de Claudio Quintiliani. 28 del primer tiempo, cuando culminó este primer tiempo, amigos de Pasión de Incha, con victoria parcial de Palestino por 1 a 0, con gol de María José Urrutia a los 16. Gran funcionamiento del equipo de Claudio Quintiliani, manejando de buena manera los contraataques, las reconversiones ofensivas, tanto defensivas. Al momento de recuperar el balón, Juan se tiene también que retrasar el juego para que así el equipo rival no pueda atacar de una manera tan peligrosa. Y Everton, bueno, destacar por momentos a Valesca Arias, lo que aporta también Katrin Ojeda, o la propia Nicole Mariñela Arena, que son las jugadoras que tienen que aportar el dinamismo, la marca, el pase filtrado y también los remates y distancias para que puedan llegar los goles para la escuadra roletera, Alejandro. Efectivamente, Jerko, bueno, tú lo dijiste. Yo siento efectivamente que Palestino ha estado bastante eficaz, ha manejado bastante bien los hilos del partido, en gran parte de esta primera parte. Everton fue de menos a más durante todo este compromiso. Se notó bastante la subida de nivel de algunas jugadoras, como por ejemplo de Claudia Herrera, de Aileen Sepúlveda, y también obviamente una mayor influencia en el juego por parte de Valesca Arias, ya sea a través de obteniendo faltas o influenciando en el nivel del equipo. Cuando ahí corroboramos que Nicole Sangüesa salió con hielo en el tobillo derecho, en la zona del empeine más bien específicamente. Y hablando de lesiones, ratificar, porque ahora sí, lo cierto es que Ivete Olivares, ahora te voy a decir, Jerko, iba de titular, pero por una lesión finalmente tuvo que salir y por eso ingresó Gloria Ollarzo a la oncena inicial. Estaba registrada Ivete Olivares como titular, pero al parecer un tema de una lesión, no sé si no se habrá llegado, lo cierto es que finalmente Ivete por lo mismo no está ni siquiera registrada para la banca. De hecho, la planilla estaba como titular, la tuvieron que tachar, y por eso pusieron a Gloria Ollarzo como titular, porque Gloria iba a la banca. Ese es el único cambio que hubo en la oncena titular de Palestino. Y lo que sí yo podría destacarte, Jerko, respecto al partido en sí, May Hernández ha tenido mucho mejor nivel en comparación a los dos partidos anteriores que yo le vi, que fueron contra Colo-Colo por el cupo Chile 2 a la Libertadores, y contra la Universidad Católica en San Carlos de Apoquindo la semana pasada. Yo le atribuiría también precisamente a que no está Ivete Olivares. May Olivares es buena jugadora, hay que ser sincero, es buena jugadora dentro del campeonato nacional. ¿Cuál es el problema? Con Ivete Olivares se sobrepone en la posición. Es lo mismo que le pasa a la May cuando va a la selección. Se sobrepone con jugadoras como la Paloma López, como Yanara Aedo. Es decir, le cuesta por lo mismo precisamente encontrar su mejor nivel, en este caso a Marjorie Hernández cuando está en la selección. Y finalmente por lo mismo, yo atribuiría precisamente eso, a que no está en la selección la May Hernández. Pero hoy día lo gana bien, Palestino ha tenido un par de chances, ha sido un partido de bastante roce, pero es normal. Everton está cuarto y Everton también se está jugando sus opciones de tratar de asegurar mayor diferencia respecto a los que están en la quinta y sexta posición y asegurar con eso la clasificación a playoff. Hay que recordar que Palestino con esto está llegando a 40 puntos en el campeonato y Everton se está quedando con 28. Es decir, uno está tercero y el otro cuarto, pero ya serían 12 puntos de diferencia, no es menor. Y ya sé que sumarle también que estamos esperando después los resultados de elencos como la Universidad de Concepción, como el Code Iquique, también un poco más atrás como Audax Italiano. Entonces, el deporte de Antofagasta también. Así que no es menor lo que está aconteciendo en este compromiso, Yerko. María José Ruti que con su gol llegó a cuatro goles. Recordar que la Bolivara de Palestino es Torrealba con 22. Después la sigue Cate Ponce con 8. Y Beto Olivares con 7. Chamorro con 4. José Ruti con 4. Salvo y Yarela, Torres 2 cada una. Belén, Muñoz, Coni, Muñoz. Y Francisco Ibarra con un tanto cada una. Y por parte de Everton, Romina Orellana, la que fue campeona de los Juegos Olímpicos Singapur, mediólo en el 2010 con 11 goles. Marinka Wirkan y Marinka Larena con 9 cada uno. Cuatro. Cuatro más bien. Valesca Arias con 39. Y Carlos Negrón. Con 3. Ya está con 3 cada una. Alexander Cruz con 2. Cristina Cabrera y Katerina enojeada con un gol. ¿Qué pasó al final con Karol Negrón? Que como tú dices ya no está... Bueno, en este partido no está. No sé si tendrá mayor información tú al respecto. Bueno, más que nada no le gustaron ciertas condiciones. Ahora actualmente en Everton. Así que prefirió renunciar a su contrata y regresar a Puerto Montt para volver ya de lleno el otro año 2020 a un equipo quizás a la capital. Sí, es verdad. Me acuerdo precisamente que ahora estaba en Puerto Montt jugando. Y precisamente, bueno, todos estos equipos los van a estar en la zona sur ya desempeñándose durante esta jornada, en la primera vez. Sí, completamente. Cuando también he de reiterar que se supone finalmente el clásico universitario femenino Sub-17 que se va a jugar hoy en la tarde. Se va a jugar el 31, se reprogramó. Se va a jugar el sábado 31. Porque hoy día se juega Palestino Colo Colo en el estadio municipal. Exacto. Y por lo mismo también este partido se está jugando aquí en el estadio Los Nogales. Es más que nada por un tema. Muchos dirán, ¿y por qué no pueden jugar en el complejo deportivo a la cisterna? Es también por un tema de la seguridad en este caso. Hay que considerar que Palestino Colo Colo es un duelo que igual es de alta convocatoria. Y por lo mismo hay que reiterar lo que se ve en la noticia. Que el alcalde de la cisterna y el municipio estaban en contra de que este partido se jugara en la cisterna precisamente por los problemas que normalmente se ocasionan en las barras. Cabe destacar que el sector perimetral ahí del estadio, la cisterna en sí, todo el sector de Chile, España, del Parrón y todas las calles que están por ahí por dentro, calle Letras, calle Industrias, Progreso, normalmente son sectores donde se concentra mucha barra de Universidad de Chile considerando que el CDA está ahí mismo. Entonces por eso estaba también ese riesgo de que pasara algún incidente mayor entre Palestino y Colo Colo. Y para qué hacer correr un riesgo mayor tanto a las jugadoras de Palestino como a las jugadoras de Everton que venden de Viña del Mar y que no tienen nada que ver con todo este entuerto. Y también a las de la Uy de la Católica también, que iba a jugar en la Universidad. Exacto, claro. Así que por lo mismo ese partido de la Sub-17 se va a jugar el sábado 31. Es el único partido que va a quedar pendiente de esta fecha. Bueno, en sí, lo que no está pendiente y no sé si lo irán a hablar ustedes también en Pasión Food Femme el lunes, es la nómina de la selección. A mí me sorprendió el llamado de Chamín Torrealba y también de Javier Arroba de Santiago Morín. Sí, a mí igual yo tengo alguna opinión en realidad respecto a algunos nombres, pero no tanto de sorpresas. Porque no me sorprende para nada que la Jan Minto Ralba esté nominada. O sea, hace rato que viene pidiendo camiseta de selección. Me sorprendió un poco Javier Arroba. Yo hubiera esperado, no sé, a Jenny Acuña o Camila Pávez. En medio campo también me faltó en cierta forma la GCP no me faltó también. Podría haber faltado también Ivete Olivares y Javier Moreno. Bueno, pero a grandes rasgos no es tanta novedad. No me debería sorprender por qué tanta variación del profe Letelier para esta nómina de estos partidos que se va a jugar primero contra Costa Rica y después en caso de que se gane o se pierda simplemente contra Brasil o Argentina en lo que sería la final de este cuadrangular. En sí no me sorprende la nómina. Yo creo que no tengo tanto... Mucha gente está haciendo polémica por los nombres. Yo creo que esa polémica que se está haciendo está de más. No sé qué te pareció a ti la nómina en sí, Yerko. Me gustó mucho porque también hay que probar gente nueva. Se necesita recambio al igual que en la roja masculina y en la femenina. Qué mejor que vayan apareciendo nuevas jugadoras para que así tengan la experiencia y no les pese después ya jugar por un partido de primer nivel con la roja femenina. Así es, bueno, en sí yo te digo, Yerko, la nómina, como te dije, muchos se sorprendieron por ejemplo por qué no está Karen Araya, por qué no está La Cote Rojas, por qué no está May Hernández, por qué no está Cote Urrutia o Fernanda Pinilla. A mí no me sorprende para nada. Por más que nada por temas de estudios. Lamentablemente, como lo decíamos siempre, las jugadoras tienen que trabajar, estudiar al mismo tiempo. Lamentablemente después tienes que decirle que no a algunas cosas. Y acá lamentablemente tienes que decirle que no a jugar un partido amistoso por tu país. Exacto, pero en sí a grandes rasgos, por ejemplo, mucha gente, yo recuerdo el tema de la, muchos alejaban por qué no estaba La Cote Rojas. Sobre todo por todo lo que se dio después del Mundial, de la entrevista que dio Tiananen, de la entrevista que dio La Cote Rojas, la entrevista que dio Karen Araya. A mí no me sorprende, por ejemplo, que no esté La Cote Rojas. El partido del Morning con Lau de Conce fue el primero que jugó La Cote Rojas después del Mundial, de hecho. Así que hay que considerar eso también. Bien, por ejemplo, ¿qué opinión te amerita varios nombres de alguna ausente? No por el tema de estudio, pero por ejemplo, alguna de las jugadoras ausentes que están en el extranjero. Por ejemplo, Pinilla, no sé, ¿qué opinión te amerita? Yo te diría que Fernanda Pinilla merece volver, es un juguero con mucha experiencia, que te puede aportar salida rápida, buen trabajo ofensivo y también en su proyecto muy bien en ataque. Así que siento que es una jugadora muy de ley vertical. Mira, esto yo ayer lo dije en varios medios, tanto por escrito, por Instagram, como en el programa en el que yo participo en Radio Pajaritos, en Maipú. Yo te digo, para mí va a ser muy difícil que Fernanda Pinilla vuelva a la selección. No por un tema de, muchos dirán, no, que por dichos políticos de Fernanda Pinilla, todo eso, no. Meramente por un tema futbolístico, ¿por qué? Normalmente Pinilla la pone de lateral por izquierda. Pero, a mi juicio, Fernanda Pinilla simplemente no es del gusto futbolístico de Letelier. Es así de simple. No es del gusto futbolístico de Letelier que siente que por la banda izquierda ya tiene cubierta esa zona con Francisca Lara, con Javier Atoro. También a veces con Camisades o sujele en galas que pueden desempeñarse tanto de centrales como laterales. Además, agrega que si no se hubiera retirado Geraldine Leighton de la selección, Geraldine Leighton no hubiera ido al Mundial. E incluso hasta Javier Atoro lo más probable es que no hubiera estado en la Copa del Mundo. Y muchas veces tú también mencionaste que la podrías usar también de puntera por izquierda, pero está en la cota de rojas, que en este caso no está. Está también Yesenia Guenteo, que ha estado muy bien en el Cáceres de España, que normalmente juega precisamente por esa banda. Y a Miento Realba también puede jugar por las bandas. Yanara Edo también puede jugar por las bandas, o de 10, que a mi juicio se tiene que ser la 10 del equipo. Es decir, está demasiado cubierto en los puestos. Esto yo lo dije ayer en otros medios como Radio Pajarito. Para mí no es novedad que Fernanda Pinilla no esté en la selección. Yo siento que le va a costar demasiado ganarse el puesto, le va a costar demasiado volver, pero en sí es meramente por un tema futbolístico. Es lo mismo que si tú le preguntaras a Reinaldo Rueda por qué no llama a Marcelo Díaz. Simplemente porque Marcelo Díaz no es de su gusto futbolístico, no lo tiene considerado como titular y simplemente siente que en la banca menos le aporta. Por lo tanto, para Rueda la prioridad en este caso en la selección son Eric Pulgar y Lorenzo Reyes en el sector de medio campo. Por sobre Marcelo Díaz, que ahora también ha bajado su nivel en Racing de Avellana, así que a mí no me sorprende para nada. Yo creo que toda esa polémica que están tratando de armar algunos medios está totalmente de más. Las jugadoras que están, están por algo. Algunas que me podría haber faltado a mí, por ejemplo en medio campo, Gisela Pino, Javiera Moreno, Yvette Olivares en medio campo. Algunas de esas tres podría haber estado, tal vez sí, pero en este caso, la Francesca Acuña. Pero no hay que olvidar que por ejemplo volvió la pancha Mardones. Una pancha Mardones que para muchos y muchas jugadoras es considerada la mejor del campeonato, la mejor futbolista de la Liga Nacional. Para mí yo le he visto pocos partidos a la pancha Mardones, soy sincero en esto. Pero sí o sí está dentro de mi top 5 como dentro de las mejores jugadoras del campeonato nacional, al menos en categoría adulta. Y el mensaje de Letelier, en cierta forma, con la convocatoria de Justin Jiménez y de Antonia Canales, la arquera sub-17 de la Cato, me da a entender que es un mensaje para las jugadoras de las juveniles. Que no se duerman porque en cualquier momento, si tienen buen nivel, ¿por qué no les va a ir de a poco dando minutos en la selección adulta? Y hay otro dato a considerar. Si te fijas, te amo a 20 jugadoras. En caso de que Chile clasifique a los Juegos Olímpicos, en caso de ganarle a las campeonas de África, la nómina se va a reducir a 18, porque son solo 18 jugadoras las que van a los Juegos Olímpicos, incluyendo a 3 arqueras. Entonces, es decir, solamente 15 jugadoras de campo. Imagínate, por ejemplo, el problema que tendría Estados Unidos de las 23 jugadoras que fueron al Mundial. ¿A quiénes sacas? Todas buenas. Claro, son todas buenas. O sea, lo más probable es que... Claro, lo más probable es que... Y tienes que tener a las 3 arqueras. Es decir, no puedes sacar a la 3 arquera. Ejemplo, en Estados Unidos, yo te digo, lo más probable es que no vaya Jessica McDonald a los Juegos Olímpicos, porque sumó muy pocos minutos en el Mundial. Prácticamente lo único que jugó fue el segundo tiempo del partido contra Chile, precisamente. ¿Quién más no iría? Yo creo que, bueno, Carly Lloyd va porque se va a retirar en los Juegos Olímpicos, meramente por eso. ¿Alex Morgan? No, Alex Morgan va. Pero te estoy hablando, por ejemplo, de las que sumaron muy pocos minutos durante los Juegos Olímpicos. Yo creo que no iría Jessica McDonald, puede que no vaya Emily Sonnett, puede que no vaya Tierna Davidson. ¿Quién más puede que no vaya? Mira, a este paso, con tantas lesiones que está teniendo, yo creo que Mallory Puke también se podría quedar afuera. Es una muy buena jugadora, fue compañera de Janara Edda en el Washington Spirit. Pero está teniendo demasiadas complicaciones con lesiones. Kelly O'Hara me tinca que también se podría quedar afuera por lesiones. Está teniendo demasiadas complicaciones en la zona de los tobillos, de la pierna. Así que son muchas jugadoras las que Estados Unidos tiene problemas para posiblemente dejar afuera los Juegos Olímpicos. Si ellas tienen problemas, imagínate el profe Letelier para hacer la nómina de Chile en caso de que se clasifique a los Juegos Olímpicos. Mucha gente se está adelantando a eso. Hay que jugar primero contra el campeón de África. Así que ahí recién. Eso se va a jugar. Mira, la Copa de África me parece que es en enero recién. Y lo único que se sabe de este partido de repechaje es que va a ser en Japón. Así es. El partido entre Chile y las campeonas de África va a ser en Japón. ¿Por qué? Porque los Juegos Olímpicos son allá, en Tokio. Así que por eso se va a jugar en esa misma zona. Hay que esperar ahora todo ese proceso. Hay varias fechas FIFA por jugar. Está a esta hora de septiembre, se viene una de octubre, hay una en noviembre. Creo que también puede haber una en diciembre. Es decir, hay muchas fechas FIFA para seguir probando variantes y seguir consolidando la columna vertebral. Sobre todo considerando que algunas jugadoras yo te diría que no estuvieron muy bien en el Mundial. Por ejemplo, yo está jugando demasiado en Brasil titular, pero yo te digo que en el Mundial Claudia Soto estuvo muy baja. Y yo te diría que después de la Copa América Claudia Soto bajó demasiado su nivel en la selección. Porque en el Santos está siendo titular indiscutida. Cuando ya vemos que las jugadoras están volviendo a la cancha en sí. Así que ya después ustedes irán también con más análisis de la selección en Pasión Fútbol Femmes lunes. Sobre todo que van a tener a la histórica de invitada en este caso, a la Cruz. Así que tienen mucho tema ahí que conversar. Pero lo cierto es que ya lo vamos a dejar con los comentarios de Yerko Zenkovic. Yo vuelvo a mi labor de cámara. Y Coco Estadela vuelve también a su labor en los relatos. Cabe destacar que quizá la imagen no se vea muy bien. Es porque ahora salió el sol. Así que no llega todo el brillo en la cámara. Y además, este poste que mucha gente ve acá es una torre de luz. Así que obviamente no se puede sacar. Como estamos en una cancha sintética comunal, obviamente hay postes de luz en el sector de mitad de cancha. Los ingenieros chilenos. También hay que decirlo. Bueno, aparte que hay que decirlo, es un reducto chico. Las esquinas están demasiado al límite, muy en serio, más de la galería. Por ende, es lo lógico que no pueda haber tanto poste de luz hacia la esquina. Si te fijas, ni siquiera están en los banderines. Así que eso, Yerko. Y Coco, te dejo de vuelta con los relatos. Me parece que no hay ninguna modificación de cara a este segundo tiempo. Así es, aún no verificamos si hay algún cambio. Pero ya está a punto de comenzar el segundo tiempo de este partido. Correspondiente a la cuarta fecha de la segunda rueda del campeonato nacional femenino palestino versus Everton. Cuando ya se da la autorización y sale jugando el equipo de las Baisanas. Este es Javira Salvo. Hacia el costado derecho, hacia el costado izquierdo. Bien, digo, abre el juego para su capitana. Nicole Gutiérrez, otra vez en la Guti. Prefiere jugar hacia atrás la Guti para Thaís Morgenstein. Esta es la número 15 de Palestino. Cambia el juego por el otro costado y aparece Jennifer Gesson, la brasileña. Esta es Javira Salvo. Quiere reventarlo, se equivoca y se pierde. Fuera del terreno de juego será el primero. El primer lateral cuando tenemos 30 segundos de este segundo tiempo y lo ejecuta Everton. Así es, tú lo dijiste. Damos la bienvenida a quienes se integran a nuestra plataforma Pasión de Hinchas. Lo que estás escuchando es el segundo tiempo de Palestino versus Everton. Por la categoría adulta en este Campeonato Nacional Femenino 2019. Somos Pasión de Hinchas, poniendo de moda la era del género femenino. Hasta ahora, Palestino 1, Audax Italiano 0. Everton. Se entiende la confusión porque jugamos el partido anterior, fue con Audax Italiano. Así que está en la confusión. Se viene otra vez Everton. Aparecía Caterin Ojeda. Este que le queda y corre. Emprende la carrera Nicole Gutiérrez. Se viene el contraataque del equipo de Palestino. Este Gutiérrez, la marca, muy atenta también ahí Ojeda. Aparece Yamín Torrealba. Dejan el camino a Caterin Ojeda. Quería encontrar a María José Urrutia, pero estaba muy atenta. Ahí la defensa de Everton para recuperar el balón. Sigue el peligro para el equipo de Viña del Mar. Y esta es la Rulo. Gloria Ollarzo. Otra vez para Nicole Gutiérrez. La número 6. La capitana del equipo de Palestino. Retrocede para Ollarzo. La Rulo. Esta es la número 21. En la marca, muy atenta también Caterin Ojeda. Se pierde nomás fuera del balón y será lateral para el equipo. Dirigido por Mario Bena. Ayer José Urrutia. Sí, un equipo de Everton que quiere salir rápidamente. Sobre todo con el juego que quiere imponer la Caterin Ojeda, el Inse Púlveda y Valés Cárez que quiere seguir aportando con más goles para su cartel y para este buen cuadro de Everton femenino que quiere ser protagonista como lo fue en sus primeros años 2008 y 2009 y 2010. Coco. Así es, Claudia Herrera que ejecutaba también ese lanzamiento lateral cuando no alcanzas Caterin Ojeda. Y recordar que Everton también está dentro de la tabla de los mejores rendimientos en la Copa Libertadores. No solo fue mérito de Colo Colo. Finalista en 2010. Así es, también en mérito de lo que hizo Everton. Por eso se le da este cupo. Hablamos siempre de que fue por el mérito de Colo Colo, pero en verdad también está Everton. Everton es el otro equipo que le da... Pueden seguirnos a través de nuestra plataforma Pasión de Incha. Somos Pasión de Incha acompañando las futuras promesas de Chile. Cuando despejaba Palestino se pierde el balón, se da lateral, lo jugará rápidamente la brasileña. Jesuino, esta que toca para Bárbara Coster, otra vez Jesuino. En la marca ahí está muy potente, muy atenta. Sinos Canecaros, esta que prende la carrera. Finalmente, si hubo una sustitución, al parecer en Everton, entró con la camiseta número 9, Catalina Boye. Verificaremos ya quién fue la jugadora que salió en el equipo de Viña del Mar cuando ya va a ejecutar el lateral, Caterina Ojeda. Esta ahí en la marca, en el rechazo, Javiera Salvo. Otra vez será lateral para Everton. Otra vez será Ojeda quien saque el lateral para Everton. Cuando adelanta la línea la jugadora de Viña del Mar. Esta para Boye, en la marca, ahí va en la carrera. Iba Gineberg Jesuino. La brasileña cuando se va nomás, va a sacar desde el fondo, Palestino. Sí, y Palestino ahora que se está sintiendo ahogado mediante la buena presión alta que está imponiendo el cuadro de las ruleteras cuando ahora quiere rematar el cuadro Lichelo, Coco. Así es, cuidado, que no termina el peligro para Palestino, pero ahí apareció la salvadora, Javiera Salvo, para sacar ese balón fuera del terreno de juego. Lo juega rápidamente Everton. Ahí la argo, un globito a las manos de María Fernanda Zúñiga, el balón. Y será saque de fondo para las paisajes. No olvides contarles a tus amigos que pueden escuchar en vivo lo mejor del fútbol femenino por nuestra plataforma Facebook de Pasión de Incha. Recuerda que tenemos una campaña llamada... ...que se quede separa a la Sub-17. Así es. ...inmediatamente de este partido... ...se queda a la Sub-17. No olvide que esta campaña es para acompañar lo mejor del fútbol femenino. No queremos solamente la 15, no queremos la categoría adulta. Queremos que todo el fútbol femenino sea una sola pasión. Así que quédese siempre también a la Sub-17. Así es, porque ahí están las futuras promesas del fútbol mundial. En la Sub-17, en la Sub-15, las jugadoras de la adulta ya están viviendo, sí, todo este fervor por el fútbol femenino, pero son las generaciones que vienen las que van a disfrutar mejor de este deporte. Así que son ellas las que tenemos que mirar también desde ahora. Continúa aquí el fútbol, bajan a Bárbara Koster, la venezolana. Tiro libre para Palestino, dice Madeline Rojas. Cuando tenemos seis minutos ya corridos de este segundo tiempo, y el marcador continúa. Uno para Palestino, cero para Everton. Sí, Palestino, cuidado, Coco, que venía el centro para las paisanas. Uy, cuando se atrevía, desde media, 30 metros aproximadamente, Martíuri Hernández, que disparaba con ese pelotazo, esa pierna, ese bombazo. Elevado sale, y Pia Zamorano, quien sacará para Everton de Viña del Barco. Una May Hernández que cuando tú le da ahí un espacio para rematar o para dar un pase filtrado, es completamente muy peligrosa. Por eso tiene que mejorar ahí el trabajo de la cobertura y también de la zona ofensiva, el cuaro de las Evertonianas. Así es cuando se viene Palestino, y esta es Yasmin Torrealba. Tocaba cortito ahí para Nicolo Gutiérrez. Se equivoca en la entrega y aprovecha el error Marinka Huircan. Esta que quiere habilitar a Arias, pero ahí aparecía. ¿Quiere ver que suy? No, le queda igual. Ah, la número 15, Valesca Arias, quien lo saca. Fuera, se pierde nomás detrás del travesaño y sacará desde el fondo otra vez Palestino. No todos amamos a los peludos, por eso agenda tu hora en www.andrópolis.agendapro.cl Barbería Andrópolis, Santa Patrona de los Barbones. Cuando quería comenzar el contraataque, Everton y Marinka Huircan ahí que se ve detenida por Marjorie Hernández. Saca, era el lateral Claudia Herrera para el equipo de Viña del Mar, y Everton que poco a poco va a ingresar al área de meta de María Fernanda Soñiga. Cuidado que viene, el número 14 de Everton, de Viña del Mar. Así es, venía Everton y se pierde nomás la pelotita. Sale fuera del terreno de juego, será lateral. Espera, Everton continúa el partido con un triunfo parcial para Palestino por un gol a cero. Y ahí que se viene el contraataque del equipo de Viña del Mar. Este Nicole Gutiérrez tiene que despejarlo la capitana, la número 6. Se junta con Taze Morgenstein. Juega para Gloria Ollarzo. Ahí en la marca, levantaba la mano. Claudia Herrera esperando un cobro, pero si no cobra, la jueza tiene que seguir jugando. No puede detenerse, puede perder la posibilidad de hacer un gol. Como supo aprovecharlo ahora Palestino en el contraataque. Mario Hernández ahí que toca para Katia Ponce. Ponce en la marca, ahí muy potente, la número 8. Ni le conozca, le caro es que le despejaba ese balón a Katia Ponce. Y será lateral para el equipo de Palestino. Gracias a ustedes, fieles compañeros de profesión, por compartir siempre nuestro trabajo. Como queremos que siempre mejore, le solicitamos, así como Pato Rivera, que nos digan si se escucha bien, si se escucha mal, si tenemos que mejorar o no. Recuerda que esto está hecho para ustedes. Somos Pasión de Incha, llevando lo mejor de este campeonato nacional femenino 2019. Cuando lo intenta ahí en terreno de peligro, se encuentra el equipo de Palestino. Quiere seguir extendiendo la cuenta. Este Mario Hernández en tres cuartos de cancha, se junta con Gloria Yarso. Levanta la mirada, se engancha una. Pasó sin problema a Katerin Ojeda, hasta que se atreva a disparar. ¡Ripi a Zamorano! ¡Fenomenal lo de la portera de Everton de Viña del Mar! Con ese salto para que se vaya, que se pierda. Lejos del arco será tiro de esquina para Palestino. Sí, y Bárbara Costa ahí que se te vio con un gran remate ahí de los 28 metros. Y muy bien la portera a Pia Zamorano. Hay córner favorable para las maizanas. Coco se prepara Marjorie Hernández en la ejecución. Así es, y es la MAI. Marjorie Hernández, la encargada de los balones detenidos, cuando ya lo ejecuta, ya aparecía María José Urruti. Así como que tiene un imán, porque llega todo a los pies. Son pases directos y muy efectivos los que está haciendo Marjorie Hernández cuando golpeaban ahí a Yasmín Torrealba. Se detiene el juego y Madeline Rojas, quien le otorga un tiro libre para las maizanas cuando puede ser la opción para el segundo gol. Y te reitero que en el segundo tiempo había salido Daniela Salah por el ingreso de la jugadora Catarina Boye, la ex-salviste Quillota. Así es, Boye ya está en cancha, la número 9, cuando se va a ejecutar este tiro libre. Y Nicole Gutiérrez a cargo, esta que lo centra, parece Llamiento Realba. Se junta con Katia Ponce y ninguna de las dos alcanza. Emprende la carrera María José Urrutia, quien recupera el balón. Urrutia lo recuperó, dejó que se fuera. Va a ejecutar el lanzamiento lateral y Katia Ponce ahí que quiere centrar el balón, pero muy atenta, Constanza Villanueva para despejarlo y evitar el peligro para el equipo de Everton. Cuando lo recepcionaba, lo intentaba. La brasileña gire vergesueno y bajan sin problema a la jugadora, se pierde. El balón será lateral para Palestina. Lo que te imaginas en comida nacional e internacional, lo convertimos en las mejores empanadas gourmet. Y el salato, la revolución del sabor. Fue finalmente tiro libre cuando ya lo ejecuta Marjorie Hernández, ahí quiere encontrar a Llamiento Realba. Fue muy bien ahí lo que hacía la jugadora de Evertonera, Katerin Ojeda, quien quería despejar ese balón. Y será tiro libre para el equipo, oro y cielo. No, y completamente decir que acá Everton se tiene que buscar más la construcción de ataque y no tanto el pelotazo largo mediante la técnica construida, porque se cierra bien en el fondo palestino y después la contra es completamente temible por medio de María José Urrutia. Así es, cuando se viene María José Urrutia y deja cinco jugadores, cinco jugadoras en la carrera. La Ferrari Urrutia que prendía ahí los motores. ¿Cómo diría Sencogol? Cuando se viene el contraataque de Everton. Esta es Barinka Huircan, la número 11. Ahí se barre Javier a salvo para despejar impecable ese balón y se junta con Gloria Yarso. Esta es la Rulo, otra vez es salvo. ¿Quién se da la media vuelta? Juega con Teis Morgensteyn. Esta para su capitana Nicole Gutiérrez. Todo por la banda izquierda. Aparece María José Urrutia, la Cotu Urrutia, la Ferrari Urrutia. ¿Quién se perfila ahí para centrar ese balón? Ay, Asminto Realba. Cuando se pierde aparece Arias. Esta es la goleadora de Everton. Se viene el contraataque y Huircan. Huircan frente a María Fernanda Zúñiga, pero ganó. En la carrera, en la posición del balón. María Fernanda Zúñiga, la portera de Palestino. Yerco. Sí, y Everton que sigue buscando a Catherine Ojeda, Valesca, Arias, pero han sido bien anuladas por las defensoras Teis Morgensteyn y Javier Asalvo. Gran partido de la sala defensiva también del cuadro de las árboles. 12 minutos ya del segundo tiempo y siguen ganando las faizanas por 1 a 0. Así es, cuando se realiza un cobro a nada, porque efectivamente no fue a nada. Pasó todo por el bordecito, pero de todo, de todas maneras, el juego Madeline Rojas dándole el tiro libre a favor a Everton cuando se va a ejecutar un cambio en palestino, Javi de la Peña. Recuerda conectar con nuestras redes sociales a través de nuestra plataforma Facebook de Pasión de Incha. Vamos a darle un saludo cariñoso a nuestro querido amigo Pato Rivera, que esperamos ya poder haber solucionado nuestro trabajo de transmisión, así como Pablo Urzúa, que siempre nos ayudan a llevar lo mejor para ustedes. Quiero enviarle un saludo a Eduardo Echeverría y a mi querida Madre Mariana, que sin ella, aparte de nuestros sueños, no podrían ser posible. Y cuando se viene Palestino y remataba Katia Ponce, ahí con pierna derecha, impecable. Impecable Pia Zamorano para despejar ese balón, será córner, córner para Palestino. Apareció como un astro de luz la Katia Ponce en la ex Universidad de Chile para rematar, espectacular, la portera Pia Zamorano, hay córner favorable para las paisanas, Coco. Así es, cuando Mario Irnández se va a atrever, el balón detenido para Palestino y se viene la número 8 del equipo de las paisanas, ahí para encontrar a Yaminto Realba, le llegó al otro lado, aparece Nicole Gutiérrez, todavía no termina el peligro para Everton, juega hacia atrás, se quieren formar otra vez porque está estudiado, tienen que hacer la jugada estudiada y ahí la mantiene Yaminto Realba en la marca, muy atenta, estaba la jugadora Claudia Herrera cuando continúa el peligro. Quería intentarlo Dominic Chamorro, quien acaba de ingresar a por María José Urrutia en la número 4 del equipo de Palestino cuando se viene el contraataque de Everton. Este es Arias, Valesca Arias, la capitana, Arias que quiere encontrar a Huircán, todo en tres cuartos de cancha, aparece Gineberg Jesuino para recuperar ese balón y Thais Morgenstern ahí que tiene que rechazarlo, ponerle potencia a la pierna derecha para despejar ese balón. Apareció Bárbara Koster, este es Koster, se la juega Thais Morgenstern para que reventara ras de piso, se equivoca, aparece Gloria Ollarzo y ahí se tiene que barrer a Ilense Púlveda para encontrar por el otro costado, se equivoca en la salida y recupera a Palestino. Esta es Gloria Ollarzo, otra vez querían encontrar a Yaminto Realba, anulada la jugadora por la número 14, la Katerin Ojeda y Javier Asalvo que tiene que retroceder completamente hasta las manos de María Fernanda Zúñiga, la Paco, la portera de Palestino, Ierco. Y sigue utilizando el Everton, los balones filtrados, buscando el pelotazo largo, eso para mí que no, así que tiene que buscar a ras de césped, buscar a Catherine Ojeda y en especial a Vales Carias para hacer el juego de una manera más simple y efectiva y poder llegar con claridad al pórtico de María Fernanda Zúñiga, Cucu y a Palestino. Quiero destacar la gran reconversión defensiva que usan las muchachas dirigidas por Claudio Quinteligani. Así es, partido no exento de polémicas, tenemos el día de hoy tres tarjetas a María, varios cobros, cobros erróneos, cobros dudosos, cobros polémicos. Se viene el ataque de Palestino, al suelo Dominique Chamorro, era Katia Ponce finalmente, cuando se viene, quieren encontrar a Boye, esta es Catalina Boye, no alcanza a llegar Catalina Boye y será lateral para el equipo, dirigido por Mario Vera. Tuvimos presidenta, tenemos senadoras y diputadas, relatoras y jugadoras que lo dejan todo en la cancha. Toti Esport, comodidad e identidad para niñas futboleras. Cuando ya lo jugó y otra vez se va a provocar lateral, lo va a jugar esta vez la número 21, es Gloria Cantillana, la jugadora de Everton de Viña del Mar. Cuando tenemos 16 minutos ya de este segundo tiempo, 61 del global y el partido continúa. Palestino 1, Everton 0. Y un Everton que poco a poco va a ingresar a la portería de María Fernanda Zóñiga. Sigo destacando el juego de Nicole Mariñel Arena y también Marinka Huiricán. Son dos delanteras muy potentes para el cuadro de Mario Vera. Así es, cuando escuchamos las indicaciones del profe Mario Vera a sus dirigidas, ya ejecuta rápidamente el lateral, quiere encontrar a Catalina Boye, esta que vuelve a rechazar el centro largo, pero ahí está Bárbara Coster, quiere jugarlo. La venezolana se junta con Morgenstein, esta que rechaza y aparece Dominic Chamorro. La número 4 de Palestino, emprende la carrera Chamorro. Esta que quiere encontrar a Katia Ponce, se equivoca por el otro costado y va a recuperar el equipo de Everton. Este Nicole Mariñel Arena, en la marca dos jugadoras, Chamorro y Coster. Lo logran sacar limpiecito. Esta es Marjorie Hernández, la número 8. Se junta con Katia Ponce, pero se equivoca. Apareció Claudia Rena y esta que habilita a Marinka Huiricán. Se viene Everton, este Huiricán, Marinka Huiricán en la marca de una. Va a salvo, se atreve la jugadora, la número 11 de distancia, con pierna izquierda y desviado ese balón. Sigue avisando Everton y sacará desde el fondo María Fernanda Zúñiga. Es un aviso que el entrenador Mario Vera adelantó su línea futbolística, sobre todo destacar el gran juego de Nicole Mariñel Arena, que cada vez que toma la pelota, encara, remata. Una jugadora bien completa y eso lo sufre actualmente ahora el cuadro de Claudio Quintiliani. Así es, cuando se viene el contraataque de Palestino. Y este Glorio Llarso, que acaba de salir del círculo central de la cancha, se junta con Katia Ponce. Esta para el costado izquierdo con su capitana, Nicole Gutiérrez. Aparece Dominic Chamorro. Otra vez es Gutiérrez. De taquito ahí para entregar. Uy, cuando la bajan a la jugadora y eso sí que fue una falta, porque llegó antes de tocar la pelota la jugadora de Everton. Para mí es Amarilla. Cuando, más que nada, había una Amarilla favorable para la escuadra de Everton en sí, porque la falta fue muy fea contra, para, obviamente, tiró libre para Everton en sí, Coco. Para mí fue falta hacia Nicole Gutiérrez. Tarjeta Amarilla, además, le pusieron a la capitana de Palestino, pero cobró al revés y se vio totalmente distinto. Bueno, está la grabación, así que podemos después verificarlo. De todas maneras, es tiro libre para Everton, entonces, cuando tenemos 19 de este segundo tiempo. Sí, una Amarilla que para mí no dio el ciego para Nicole Gutiérrez, pero reiterar que Palestino sigue ganando un a cero con gol de María José Urrutia desde los 16 del primer tiempo y sigue usando el trabajo de la inteligencia para llegar a la portería de Piazza Morano. Así es, cuando se venía ahí y se cruzaba, Caterina Ojeda, violenta ahí la entrada de la jugadora de Everton a Gloria Ollarzo cuando se da favor de tiro libre, cuando lo va a jugar la capitana Nicole Gutiérrez, la Guti, ya está frente al balón la jugadora de Palestino y da la autorización Madeline Rojas para ejecutar el tiro libre. Esta que va al centro para encontrar a Katia Ponce, la única que estaba, Dominic Chamorro, no alcanza a llegar y la toca fuera de la cancha. Totalmente salida, la portera Piazza Morano será córner para Palestino. Estamos escuchando el segundo tiempo de Palestino versus Everton, categoría adulta por el campeonato nacional femenino 2019. Somos pasión de hincha, poniendo de moda la era del género femenino. Resultado del momento. Lo saca rápidamente Mario Hernández y rozó. Iba directo al arco y aparecía, no apareció en verdad nadie. Pasó por Dominic Chamorro y Katia Ponce, ningún alcanzó. Sacará desde el fondo esta vez Everton. Por eso lo digo, la Maya Hernández le pega con un efecto y con comba que casi la clase de manera olímpica porció el brazo del año para Palestino. Era el 2 a 0 en 20 del segundo tiempo. Ya lo va a jugar Piazza Morano, todo continúa igual. Palestino ganando por la cuenta mínima un gol de María José Urrutia, quien ya dejó el terreno de juego cuando se viene otra vez Palestino. Este Dominic Chamorro se tiene que enganchar, retrocede, pero ahí bajará la jugadora y que cobró otra vez al suelo una jugadora de Everton. Será tiro libre para el equipo de Viña del Mar, Jerko Senkovich. Y un Everton que se tiene que apurar, tiene que apurar la salida, tiene que jugar sobre todo con Nicole Mariñel Arena, pero cuidado que Bárbara Koster en el contraataque puede ser muy temible para el Everton femenino. Así es, muy rápido lo que hace Bárbara Koster y es impresionante cuando en el suelo una jugadora de Everton todo detenido aquí, en el Estadio Los Nogales de Estación Central. En Barbería Andrópolis tenemos los mejores cortes para aquellos que gozan y gustan de una hermosa barba. Barbería Andrópolis, Santa Patrona de los Barbones. Cuando piden que ingrese la asistencia médica para la jugadora de Everton, bastante dolorida se ve la jugadora del equipo de Mario Vera y finalmente va a salir. Cuando se realiza un cambio en el equipo de Palestino, sale con la número 21, Gloria Larrulo Yerzo y entra en su reemplazo Francisca Castillo, la número 23 de Palestino. Para aportarle dinámica, mayor posición del balón y también mayor remate a portería, diría yo, porque eso es lo que le está faltando a Palestino, porque ahora en el contraataque está de mejor manera el equipo de las ruleteras de la Ciudad Jardín, que es el Everton de Viña del Mar, Coco. Sí, pero mientras no haga un gol, no haya un gol, sigue ganando Palestino, aquí se gana con goles. Si bien el juego está bastante parejo y Everton sigue, no puede definir, y es lo importante. Es un cuerpo humano, tiene que funcionar todo, hasta la cabeza. La jugadora afectada era Catrino Ojeda, la que se levantó recién del piso. Otra jugadora determinante en el equipo de Bertoniano, pero que también ha sido anulada. Va a haber balón a tierra, las capitanas, Nicole Gutiérrez acá con la jugadora Bertoniana. El balón lo tiene Maylin Rojas. Ya lo va a jugar, y ahí le da la prioridad a Palestino, que lo juega hacia atrás, Nicole Gutiérrez, para Thais Morgenstein. Esta que se junta con Javira Salvo. Por el otro costado aparece Ginefer Jesuino, la brasileña. Esta para Mayuri Hernández y la marca es de Eliense Púlveda, que no alcanza a llegar, emprende la carrera, Yasmín Torrealba y no alcanza. Le puso el freno pasadito, sacará desde el fondo Everton cuando tenemos 23 ya de este segundo tiempo. Y vuelvo a reiterar que Everton tiene que mejorar mucho el trabajo de la marca, de la marcación sonal y mixta. Tienen que ir a dos defensores de Everton contra Yasmín Torrealba y también ahora con Dominic Chamorro. Así es cuando ya lo sacaba y querían encontrar a Caterino Ojeda. Aparece Nicole Mariñel Arena. Esta cola, número 13, Claudia Herrera. Quiere encontrar a Huircán. Este Marinka Huircán y la marca es de Thais Morgenstein. Aparece Javira Salvo con esa cabeza salvadora que tiene la número 20 de Palestino. Quería limpiarla, pero continúa. Y otra vez es Huircán al suelo y estiro libre para el equipo del oro y cielo. Javi de la Peña. Vamos a agradecer a quienes conectan con nosotros a través de nuestra plataforma Pasión de Hincha. Jaime Fuenzalida que dice el arbitraje malito, malito al parecer. Y la Mariana García que pregunta, ¿cuánto llevan? Pues Palestino va ganando 1-0 y el marcador, Coco, ¿a cuántos minutos vamos? Uy, al tiro te lo verifico cuando se venía un cabezazo y aparecía María Fernanda Zúñiga, impecable, la portera de Palestino. Cuando tenemos 24 de este segundo tiempo a las personas que nos hacen la consulta, será otra vez un tiro de esquina y sigue todo. 1-0 para Palestino y 0 para Everton. Recordando que puedes dejar también tus saludos, opiniones del partido y elegir a tu jugadora favorita con el hashtag FUTFEM en PDH. Somos Pasión de Hincha acompañando los sueños de las futuras campeonas de América. Cuando ya se va a dar el tiro de esquina, esperando solamente que autorice Madeline Rojas el lanzamiento. Cuando ya la da, esta que viene a ras de piso ahí, pegado a las bandas, va a sacarlo rápidamente, Thais Morgenstein. Quiere encontrar a Janvín Torrealba, en la marca, Krishna Cabrera. Se pierde el balón, sale fuera del terreno de juego. Era finalmente Gloria Cantillana, la jugadora que despejaba ese balón. Va a jugar Jesuino, la brasileña rápidamente, esta con Marjorie Hernández, la número 8. En la marca está Ailén Sepúlveda. Se pasa a dos jugadoras, Marjorie Hernández sin problema, parece Dominic Chamorro. La número 4, esta hacia atrás, para la gladiadora, Yasmín Torrealba. Y apareció Nicol Gutiérrez, está sola Nicol Gutiérrez. ¿Qué se atreve Nicol Gutiérrez? ¡Es impecable! Fantástico y fabuloso lo de Pia Zamorano, que le achicó ahí. Solita estaba y sin miedo, harta seguridad a la portera de Everton, que avisa cuando ya tenemos 26 de este segundo tiempo, Yerko. Sí, Nicol Gutiérrez, en boca de jarro, Dios le pegaba a Cruzado. Ahí habría sido el 2 a 0. Y recordad, está todos el lunes el programa Pasión Foto Femme de 20 y 22 horas, con una invitada espectacular de lujo. Ada Cruz, ex delantera de la Roja Femenina, quien aparece también en el libro Batalla de las Pineras, ex Colo Colo, ex Universidad de Chile, ex Santiago Morning, ex Deportes Iquí, ex Cobreloa. Y mucho más ahí, con mucha información de resultados también, están las posiciones y también para conocer en profundidad a Cruz de Coco. Así es, cuando se viene Marjorie Hernández, que se pasaba a una, se pasaba a otra, parecida a Dominique Chamorro. No termina el miedo, Bárbara Coster, que rechazaba otra vez. Marjorie Hernández, y gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Marjorie Hernández, la número 8, qué jugada, qué pelotazo. Cuatro jugadoras lo intentaron, Dominique Chamorro, Bárbara Coster, y ya tuvo la valentía, cómo lo cruza con ese patadón, esa potencia que tiene en la pierna derecha, la número 8 de Palestino. Con esto, Palestino queda 2, Everton 0, Yerko Senkovich. Sí, en 72, ya el segundo tiempo, Marjorie Hernández con un trayazo seco, cruzado, nada pudo hacer. Huertameta pida Zamorano y gana Palestino 2 a 0 en base a la unión, que es el 6 y la virtud de los equipos de Claudio Quintiliani, como lo dice el himno de Palestino, Coco Estadela. ¿Cuándo va a sacar el lateral rápidamente? La Yeye, Jennifer Jesuino, un gallito ahí. Es que estuvo, no me esperaba ese, ese golazo. No preparé la voz para ese golazo, fue todo imprevisto. Va a sacar del lateral el equipo de Everton. No, finalmente será palestino, pero tenía que jugar más hacia atrás. Jennifer Jesuino, estaba muy adelantada. Esta que jugaba para Dominique Chamorro, cortito. Se equivoca ahí, empieza el contraataque para el equipo de Viña del Mar. Esta es Ojeda, empieza la carrera, entró hasta la cancha. Catalina Boye, que quería aparecer. Cuidado que aparecía. Y casi, por poquito, dirían, en la WWE. Y la jugadora de Everton en el suelo, Marica Huircán, que avisaba, avisaba, se la saque de fondo para Palestino. Ya lo sabe, segundo gol del encuentro. Suma puntos palestino y los motores se encienden para igualar. Este partido está que arde, Palestino 2, Everton 0. Somos pasión de hincha, poniendo de moda la era del género femenino. Se viene otra vez el palestino, este Tais Morganstein, que aparece desde atrás, desde la oscuridad. Esta para Katia Ponce, la número 17, que le emprende la carrera, pero ahí se lo limpia Constanza Villanueva, cortito. Finalmente pierde el balón, será lateral para las Baizanas, cuando tenemos ya 28, sí, 28 de este segundo tiempo. Y Palestino lo gana por dos goles a ceros al Everton de Viña del Mar. 28 minutos y saludamos a Rosana Flores, que dice, excelente la arquera. A Papá Poulos, muy bien, Pia. Zamorana, Sandro Cisterna, celebra el gol. Así como la Rosana Flores, el Alejandro Valledares y la Marcela Yolanda, que dice, bravo Marjorie, vamos, vamos, casi Everton, casi, que lo hacen. Así es, cuando no termina el peligro y está todo centrado en el área de la portera Piazza Morano, cuando querían despejar y llega al otro costado de la cancha, al terreno de María Fernanda Zúñiga, pero será lateral para Palestino. Y lo va a jugar Javier Asalvo, esta es la número 20. Juega con la brasileña, Jennifer Jesuino. Se equivoca ahí en la entrega y otra vez es Everton, esta vez es Everton. Cuando lo va a jugar rápidamente, la número 14, Caterina Ojeda, para el equipo dirigido por Mario Vera, ya lo juega Everton de Viña del Mar, aquí en el estadio Los Nogales, de Estación Central, se viene el contraataque. Cuidado que esta es peligrosa, era área, no alcanza a encontrarse ahí con Ojeda. Todo en el suelo, todo en el aire, el balón completamente perdido para las jugadoras de Everton de Viña del Mar, cuando lo tiene que despejar ahí la brasileña Jesuino. Y va a correr, va a correr la gladiadora, pero no, mejor que se vaya. Va a sacar el lateral, esta vez, Palestino. Y Palestino, mediante su sapiencia, mediante el juego inteligente, Arrat de Césped, siguen quitando la saga defensiva de Evertoniana, mientras que Everton, jugando al contraataque y al pase filtrado, Coco, cuando cargaba las delanteras ruleteras. Así es, y en posición de adelanto estaba el equipo de Everton, Catalina Boye, la jugadora número 9 de las Viña Marinas. Será tiro libre para Palestino, Javira Salvo, encargada de ejecutarlo, cuando ya lo lanza ahí largo para encontrar a Yasmin Torrealba, de cabecita que conecta ahí con Chamorro. Esta que eleva a Torrealba, pero pasado, no alcanza a agarrar la velocidad necesaria y se pierde no más. Entonces, sacará el lateral el equipo de Everton de Viña del Mar. Sí, y un Palestino que sigue atacando, mientras que un Everton, un Everton que se refugia y que tiene que jugar de contraataque, lamentablemente, porque está ejerciendo bien la presión alta las mediocampistas del cuadro de las árabes en 31 del segundo tiempo. Así es, cuando ahí está Claudia Herrera, que quería encontrar a Wirkamp, pero ella estaba para proteger el balón. Nicole Gutiérrez, la capitana de Palestino, que quiere jugar con Bárbara Coster. Esta es la venezolana, en la marca, muy atenta a Claudia Herrera. Se la quita limpiecito la jugadora de Everton. Y esta que quiere emprender otra vez para Wirkamp, pero ahí estaba Dominique Chamorro para evitarlo. Esta que se junta con su capitana, Nicole Gutiérrez, y se equivoca en la entrega a la capitana, y pasa otra vez todo a poder del Everton de Viña del Mar, cuando se cobra una falta a favor de las jugadoras oro y cielo y será tiro libre para Everton. Comer, me gusta comer. Y el salato quiero comer. Desde siempre innovando en empanadas gourmet. Y con el salato les recuerdo a todos la campaña de Quédese a la Sub-17, porque queremos que el campeonato nacional femenino avance. No olvide quedarse con la Sub-17. Así es, cuidado, que no termina el peligro. Y Arias que está frente a María Fernanda Zúñiga, impecable. Javier a salvo, que cayó al suelo, pero se paró. Este Nicole Gutiérrez tiene que despejarla. Todavía no termina el peligro para el equipo de Palestino. Este es Marjorie Hernández, quien la dejan ahí, estancada, con un pisotón en la pierna, en el pie derecho, y será tiro libre para Palestino. Claro, y en el fútbol tú nunca, tampoco tienes que salir por el medio, porque ahí la puedes perder rápidamente en base a la presión alta del equipo rival. Cosa que eso igual le están haciendo de buena manera las delanteras ruleteras. Así es, cuando ahí está Francisca Castillo, que intentaba encontrar a Dominic Chamorro, pero ahí se equivoca. Muy atenta también la jugadora de Everton para recuperar ese balón. Esta es Catalina Boye, la número 9. ¿Con quién se va a juntar? En la presión está Ginefer Jesuino. Juega hacia atrás para que Constanza Villanueva le eleve ese balón. Bárbara Coster otra vez para rechazarlo. Tiene que controlarlo. Bájenlo al suelo, bájenlo al suelo. Katia Ponce ahí, que se lo entrega a Marjorie Hernández. Y esta sí que sabe, se lo habilita filtrado. Ese balón maravilloso para que aparezca Katia Ponce, pero la marca Claudia Herrera, impecable. La número 13 del equipo de Mario Vera, que se junta ahí con su compañera. Y ahí está, el remate de Katia Ponce. Le falta potencia. Y a la mano de Pia Zamorano, la portera de Everton de Viña del Mar, cuando tenemos 33 de este segundo tiempo. Y a Katia Ponce, quien se perfiló para darle, era por qué no la tercera diana para el equipo del Everton de Viña del Mar. Recordarles a todos el día lunes, Passion Food Femme de 20 a 22 horas con una invitada estrella. Ada Cruz, ex delantera de la Roja Femenina, ex Colo-Colo, ex Cobreloa, ex Deportes Iquique, ex Universidad de Chile, ex Santiago Morning, y tantos otros. Y también parte de la Roja Femenina en la Copa América de 1991, Coco. Algo histórico porque fue la primera selección nacional chilena. La primera fue en el año 1991, poquitos años de historia, es lo que tenemos en este deporte tan bonito que se abre cada vez más, cada día más para el fútbol femenino. Y recordar que Pasión Food Femme, nuestro programa se une a esta Asociación de Medios Unidos por el Fútbol Femenino, la MUF, que es desde ahora en adelante un conglomerado de todos los medios relacionados con el fútbol femenino para difundir, desarrollar, conversar, estimular y potenciar el fútbol femenino, ahí. A MUF Chile, con dos F, Asociación de Medios Unidos por el Fútbol Femenino. Será tiro libre para Palestino y ya está frente al balón Marjorie Hernández. Lo va a ejecutar la jugadora de Palestino directo al arco, ahí, pero las manos de Pia Zamorano medio desviado, pero se queda de todas maneras la portera de Everton de Viña del Mar con el balón cuando ya lo juega largo, rápido para encontrar a Valesca Arias y cobran falta. Será tiro libre, esta vez para Everton. El 35 del segundo tiempo es saludar a Bruno Carrasco que nos manda saludos a todo el equipo de Pasión, de hincha en esta victoria parcial de Palestino por 2 a 0 ante Everton de Viña del Mar. Destacando a Palestino sobre todo su inteligencia, la rapidez, el gran trabajo de las delanteras en base a la presión alta al momento de ir a recuperar el balón y también la gran posición de Adelon que transmiten las mediocampistas baizanas. Coco. Así es, tres jugadoras en la barrera, Mario Hernández, Dominic Chamorro y Bárbara Coster esperando que se le autorice a Everton el tiro libre cuando ya va. Le dijo que sí. ¡Directo al arco! ¡Maravilloso! ¡Pero qué notable lo de la portera María Fernanda la Paco Zúñiga que se elevó ahí como una paloma voladora y saca ese balón fuera del terreno de juego es tiro de esquina y ya lo juega Everton rápidamente y quiere intentarlo Sepúlveda. Esta para encontrar a Huircán o a Catalina Goyer pero lo saca limpiacito Marjorie Hernández. Esta para Yamin Torrealba que se junta con Francisca Castillo la pancha Castillo la número 23 la controla se la pasó sin problema pero qué rapidez esta para Yamin Torrealba ¿quién se atreve? Desde la banda derecha pero ahí no alcanza a encontrar a Katia Ponce recuperó el equipo de Everton este es Nicole Mariñel Arena quiere encontrar a Bollé muy atenta ahí estaba Javier Asalbo esta que se junta con la brasileña la Jennifer Jesuino y sale nomás el balón será lateral para el equipo dirigido por Mario Vera recuerda que tú también puedes dejar tus comentarios y saludos y elegir a tu jugadora favorita con el hashtag FUTFEM en PDH vamos a saludar a Goran Papas de Buluz que dice saludos al equipo de PDH gracias por difundir lo mejor del fútbol femenino saludos desde Arica nos envían y también a Sandra Cisterna que dice bien Paco recuerda que Toti Sport conoce nuestros sueños Poppy Sport uy cuidado con esta que se venía tiene que salir a Chicarpia Zamorano y maravilloso lo de Yamin Torrealba y si estaba totalmente fue claro fue un golpe en la cara no tocó pero ahí está la disyuntiva tenemos que revisar pero finalmente fue lateral para Palestino Jerez Bergesuino que ya lo ejecuta esta con Yamin Torrealba no termina el peligro para Everton esta es Torrealba que quiere el de ella aparecía quería intentar lo que te aponse pero le queda a Nicole Gutiérrez esta es la Guti la capitana se perfilaba pero estaba Claudia Herrera muy etenta y la defensa del equipo de Everton cuando será lateral para Palestino y lo juega rápidamente su capitana esta para Dominic Chamorro Dominic Chamorro que se da la media vuelta y alcanza a aparecer quiere intentar lo Chamorro y ahí la chica Pia Zamorano el rebote y otra vez será tiro de esquina para Palestino gran remato Dominic Chamorro y en 38 del segundo tiempo hay córner favorable para Palestino que van en busca del tercero se le para para lanzar Marjorie Lamay Hernández así es Marjorie Hernández que puede intentar el olímpico porque no ya lo hizo una vez quiere hacerlo sería el gol más bonito de el campeonato cuando ya lo saca y rápidamente aparecía Dominic Chamorro pero no alcanzaba otra vez le queda Marjorie Hernández no termina el peligro este es Hernández no hay nadie ahí que le reciba ese balón se viene al contraataque del equipo de Everton este es Huircán que le emprende la carrera pero viene la pancha Castillo Francisca Castillo impecable con una serenidad única ahí para que salga para que se pierda así yo voy a sacar el lateral lo va a jugar finalmente la capitana Nicol Gutiérrez esta es la Guti que ya lo va a jugar rápido ahí para Marjorie Hernández partidazo el de Marjorie Hernández para mí hoy en este partido la jugadora del encuentro ha sido la número 8 de Palestino Marjorie Hernández no olvides contarles a tus amigos que pueden escuchar lo mejor del fútbol femenino por Pasión de Incha somos Pasión de Incha llevando a sus almas el encuentro entre Palestino versus Everton continúa el peligro y esta vez es Javier Salvo ahí quien intenta conectar con Tyce Morgenstein intenta quitar con esa confianza única que tiene la jugadora de Palestino juega con su portera a la presión ahí a Ilene Sepúlveda Tyce Morgenstein que tiene que despejar pero salen tranquilamente la jugadora eso es limpiecito Marjorie Hernández otra vez esta para Nicole Gutiérrez que levanta la mirada a quien a quien encuentro ahí va a aparecer la jugadora la gladiadora Llaminto Realba pero estaba muy atenta también Ninoska Lecaros para despejar ese balón cuando se pierde la pelotita y será lateral para las árabes hoy un palestino que sigue atacando a gran nivel sobre todo de manera construida que es lo que siempre impregna el entrenador Claudio Guintiliani y Everton que lamentablemente se tiene que que tiene que retardar su juego se tiene lo tiene que ralentizar obviamente y refugiarse o replegarse para poder para que no lleguen más bien las atacantes de palestino femenino Coco así es cuando se va a jugar otra vez el lateral será para Everton ya lo ejecuta querían encontrar a Catalina Boyer Jesuino ahí para rechazar y sacarlo otra vez va a jugar nuevamente Everton recordar que tenemos dos goles 2 a 0 va ganando el equipo de palestino con este triunfo parcial cuando tenemos 40 ya de este segundo tiempo 85 del global y se viene la que podría ser la personal de Yambín Torrealba la gladiadora cuando no se detiene tres jugadoras en el camino y ahí no pudo continuar pero impecable lo que hizo va a sacar el lateral rápidamente la gladiadora quería encontrar a Dominic Chamorro otra vez para Torrealba en el centro Katia Ponce quien la espera esta se va a perfilar Ponce en el remate Ponce que va a rematar ahí rebotó en una jugadora de Everton y será saque de fondo para el equipo de Viña del Mar Yerco una Katia Ponce escurridiza rápida que se mueve bien y protege muy bien el balón era porque no la tercera diana para el conjunto de las árabes quiero destacar el sello Quintiliani obviamente la unión y la lealtad que impone en cada encuentro tal como lo habla el himno de Palestino oficial Coco así es tal cual calcado y eso es lo bonito que tiene el desarrollo y el tipo de dirección que tiene Claudio Quintiliani con el equipo de Palestino por algo es uno de los que está ahí en la puntita de la tabla ¿cierto? se viene otra vez el equipo de Claudio Quintiliani este Morgenstein Tais Morgenstein la defensa que está ahí en área entregando unos balones quería aparecer Torrealba va a aparecer Catiaponce ahí pero tenía que rechazarlo Constanza Villanueva cuando quería intentar el contraataque jugada polémica aquí tarjeta amarilla le sacaron a Javier a salvo la número 20 de Palestino al suelo amarilla por la ida al suelo de Valesca Arias empiezan a encender los humos las potencias las emociones aquí en el estadio Los Nogales cuando va a ser tiro libre para el equipo oriciel John Everton que está apostando mucho a la falta al contraataque y a la marca lamentablemente porque también por la rabia de la Juerza Palestina ¡Ojo! ¡Uy! ¡Ese golazo! ¡Gol! ¡Sí! ¡Ahí apareció la golea equipo de Everton de Viña del Mar Valesca Arias que pone de cabecita ahí un globito maravilloso y deja a María Fernanda Zúñiga sin nada que hacer Valesca Arias pone el descuento para Everton 1 Palestino 2 Te lo dije Valesca Arias que es una de las goleares históricas de Everton quería llenar de gol y cuidado que acá arranca con todo Palestino femenino por medio de Catia Ponce Así es Catia Ponce que quería intentar Carlos ahí le quedó pasado mucha potencia le puso ahí a la carrera cuando será tiro de esquina dieron finalmente para Palestino Tercer gol del encuentro los motores se encienden para igualar pronto el marcador este partido se prende a última hora Palestino 2 Everton 1 somos pasión de hincha acompañando las promesas del fútbol femenino y Marjorie Hernández frente al balón en este tiro de esquina decisivo para Palestino cuando lo saca y con efecto maravilloso y apareció Javier Asalvo cabecita y gol 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 si Javier Asalvo la defensa la número 20 del equipo de Claudio Quintiliani apareció, de tiro de esquina impotente, el pelotazo de Marjorie Hernández y de cabecita, Javier Asalvo pone el 3 a 1 para Palestino. Y se le va por los aires mejor que un canguro, Javier Asalvo para decretar la tercera diana, 3 a 1 ante la portería de la propia Piaza Morano, 44 ya del segundo tiempo, Juneverton que sigue luchando hasta el final en base al contraataque de Coco. Así es y ahí venía otra vez el equipo de Everton para comenzar el contraataque y este es Sepúlveda, Aileen Sepúlveda y Catalina Boye, esta es la número 9, Boye que le dio otro refresh también a este partido desde su entrada, otra vez Sepúlveda, quería encontrar por el otro costado a Cantillana, esta hacia atrás, tiene que despejar Francisca Castillo cuando la saca afuera tan lejos que salió a la calle la pelotita. Hacia la calle, le recordamos a todos que tenemos el cuarto gol del encuentro, los motores se prendieron, ¿para quién? Para el tricolor, este partido quiere un solo ganador, Palestino 3, Everton 1, somos pasión de hincha acompañando el campeonato nacional femenino 2019. Cuando se viene Palestino y esta podría ser la última del partido, quería intentarlo Marjorie Hernández que prendía ahí la velocidad, estaba poniéndole el turbo, quería encontrar a Yasmín Torrealba, totalmente desaparecida la delantera de Palestino, la gladiadora, que lo ha intentado pero ha estado anulada completamente, muy bien el trabajo que hicieron para bloquear a Yasmín Torrealba en este partido. No, hoy completamente porque Yasmín Torrealba, por más que haya estado un poco más bajo en el partido anterior, sigue siendo una jugada determinante y muy rápida para Palestino, que cuando ojo que carga la número 14, Katrin Ojeda para el Everton. Ahí sí, ese viene Ojeda y esta para Bollet, esta es Katarina Bollet, la número 9, quien se perfila y quiere encontrar a Arias, aparece por el otro costado a Huercan, pero detienen la jugada porque hay una jugadora en el suelo de Everton y el balón que se pierde. será saque de fondo para Palestino y Palestino que en estos minutos finales va a seguir atacando en busca de más goles 46 del segundo tiempo reiterar que ganan las paisanas por 3 a 1 así es y tenemos tiempo cumplido estamos ya en los 91 de este encuentro cuando en cualquier momento va a terminar este partido cuando se venía otra vez Everton se pierde nomás el balón todavía no lo detiene la jueza Madeline Rojas será lateral para Palestino ya lo va a jugar Jesuino la brasileña la Yeche este es Yeche Yeche para Marjorie Hernández ahí se cruzó Caterino Heddy la saca otra vez para que sea nuevamente lateral para Palestino este es Bárbara Koster la venezolana Koster ahí que lo largo quiere encontrar a Dominique Chamorro este la marca ahí muy atenta de Inosca Lecaros cuando quería pasar Chamorro y al suelo la jugadora de Palestino Tiro Libre será para el equipo de Claudio Quintiliani Javi con ese tiro libre recuerde que usted también puede elegir por su jugadora favorita con el hashtag FUTFEND en PDH me gustaría saber usted en su opinión ¿quién es la jugadora del partido? para mí para mí Marjorie Hernández más conocida como la Maya en Palestino y en Everton lo que hizo Valesca Arias para mí Marjorie Hernández sí definitivamente la jugadora del partido y en Everton Piaza Morano la portera de Everton que sacó aplausos el día de hoy es la jugadora por el lado del equipo Viña Marino sí una Piaza Morano que atajó de todo también tiene una gran guardameta y qué bueno que haya vuelto a su club favorito y también porque es una jugadora histórica en el escuadrón de la ciudad Jardín también así es cuando será tiro libre para Palestino y esta sí que podría ser la última del partido estamos tres con el marcador tres para Palestino uno para Everton jugando todavía estamos en los 93 ya de este partido así que puede ser la última tiro libre para Palestino y frente al balón Nicolo Gutiérrez la Guti la capitana en la marca y todos muy atentos ahí dando indicaciones cuando ya se viene Pia ahí remató y nada dijo Pia Zamorano la portera porque pasó desviado totalmente va a sacar desde el fondo el equipo dirigido por Mario Vera no y obviamente ahí por si el 4-1 favorable para Palestino ahí se nota que hay que trabajar mucho en el trabajo de las marcas en el elenco de Mario Vera sobre todo en la marcación zonal y mixta para que en los próximos encuentros Everton no tenga que esos hierros defensivos como los tuvo hoy ante Palestino así es cuando se viene el contraataque de Everton y este es Marinka que se pasa una y se pasa a otra nada que hacer Francisca Castillo para esta va Javier a salvo para despejar ese balón quiere tocar con Marjorie Hernández maravilloso lo que hace esta con Katia Ponce y esta para Jasmine Torrealba la gladiadora que puede hacer la última esta sí que sí esta sí que sabe se pasó a una va a intentarlo Torrealba esta que conecta por el centro y va a aparecer Marjorie Hernández golazo 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 y nada más Marjorie Hernández pone el 4 a 1 y termina el partido aquí en el estadio de los novales de estación central con el marcador a favor para el equipo árabe Palestino 4 Everton 1 así es agradecemos a todos quienes siguieron la sintonía de pasión de hincha gracias por participar con nosotros y acompañarnos en esta transmisión del campeonato nacional femenino 2019 fue un partido bastante contundente en esta categoría adulta recordando que ganó el tricolor de Palestino 4 goles a 1 frente a Everton somos pasión de hincha acompañando lo mejor de este campeonato femenino voy a dar un saludos un caluroso bien digo saludo a todos mis amigos quienes también aportaron con sus opiniones a través de nuestro Facebook plataforma de pasión de hincha a Marcela Yolanda Nelly que dice duro con duro estuvo el partido así es Cristian Hernan Aburto que dice muy buena la transmisión gracias gracias a ustedes chiquillos porque todo esto es por ustedes a quienes siguen lo mejor de esto del campeonato nacional femenino así también me quedo con Cristian de la Peña mi querido hermano a quien envío un beso afectuoso a su querida localidad de Villarrica Alejandro Valladares que dice la May es la jugadora del partido otros dicen también que la Pia es la mejor portera Mayory Hernández la May la Florencia mira que me dice mira mi sobrina linda que la Florencia yo dije que la Florencia es una jugadora sí también es una jugadora pero de las grandes canchas de allá de mi sur querido mi niña hermosa también voy a saludar a la pillona ropita que encebró como nunca estos goles que realizó Palestino nos quedamos con este cuadro de honor con el círculo de honor que hacen las juezas en compañía de las estudiantes recordando que hoy fue un partido con bastante fricción bastante tarjeta mucha individualidad un poquito más de una sincronización que dio para que el partido se diera vuelta rápidamente usted lo supo usted lo vio por donde por la plataforma de Pasión de Incha recuerde que este lunes llevaremos para ustedes lo mejor de nuestro programa Pasión FUTFEM donde hablaremos lo mejor de estos partidos como quedan las categorías así como las mejores noticias nacionales e internacionales de todo lo que conlleva el fútbol femenino porque queremos que esto se vuelve una moda no olviden quedarse con nosotros porque ya volveremos con la sub 17 recordando que así como nos gusta llevar para ustedes lo mejor de la categoría adulta y la sub 15 queremos también que las hermanitas del medio lleven la mejor sintonía quédese con nosotros nos vamos a ir rápidamente vaya al sanitario vaya a buscar algo para picotear para comer porque ya se viene esta hora de almuerzo nos vemos pronto ya recuerde categoría sub 17 y también recuerde mi campaña personal plante un árbol para el mundo pues recuerde que el Amazonas se está deforestando se está incendiando y necesitamos que todo el mundo coopere llevando mayor oxígeno a este planeta tierra ya no necesitamos contribución de grandes alamedas sino que necesitamos que esas alamedas se llenen de árboles así mismo de pastos y naturaleza pura exactamente amigo todo 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 lo queremos que el mundo plante árbol tanto a nivel nacional regional internacional porque esto tenemos que hacerlo para todos el mundo depende de nosotros así que me quedo con esa campaña y no olvide no olvide al hermano del medio la sub 17 ya volvemos